Ya no hay que esperar lo que tenemos Eso bastará para recuperar Lo que he perdido está No hay tiempo de dudar Vamos por más Muy bien, ¿cómo les va a todos? Muy pero muy buena jornada, espectacular día soleado Fría jornada como para estar en Pollerita Corta ¿Cómo les va Camila? Buen día, aquí estamos, tengo miedo ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Qué busito metimos? Sí, bueno, London, como siempre La gente de London nos manda mucha variedad Y bueno, le hacemos honor a la gran cantidad de ropa que tiene la gente de London Así que le dejamos un gran abrazo ¿Usted está feliz? Sí, felicidad, felicidad, nos está acompañando en el día de hoy Muy bien, muchísimas gracias a la gente también de la confianza A todos los que nos acompañan día a día Hoy vamos a tener un programa Porque vamos a tener palabras de protagonistas Vamos a estar jugando seguramente Vamos a tener el móvil He visto una foto de los chicos implicados en la foto No sé si será trucada o qué será Ayer ya apareció uno Dio que hablar haciendo un casting Algunos dudan de si ese casting es verdadero Si ese casting llegó o no llegó a gran hermano Pero hoy la foto que se está viralizando La verdad que ha dado mucho que hablar Sobre nuestros dos compañeros de trabajo Nuestros dos compañeros de trabajo Y una especie de lanzamiento Sí, político Improvisado, sí Medio flojo de presupuesto Claro Medio flojo de presupuesto Pero bueno, también un espacio humilde Por algo se revenga Un partido vecinal Será Sí, un espacio humilde ¿Por qué el número 14? ¿Hará referencia a uno de los dos? El año pasado ya era 14 también Sí, sí, es medio marginal también la foto Uno con la camiseta de talleres Bueno, hoy la verdad que es un diacorde Para aparecer con la camiseta de talleres Pero digo, como para desplegar cartelería En toda la ciudad Así con la camiseta de talleres Es como medio fuerte Es mucho Pero bueno Cada cual, o sea Comunica como Como quiere Como en la plaza No sé, tendrá su objetivo comunicacional Aparte tiene su llegada al público Bueno, ahí cuando te la jugás por un equipo El que no entiende a lo mejor de política Dice, este no lo voto Porque el de Belgrano, por ejemplo Claro ¿Cuánto hay de Belgrano? Me dice Coto ¿Cuánto hay? No, morteros hay muchos Sí De hecho hay una filial Muchos Yo tendría más cuidado Yo creo que De instituto Hay muchos menos Tanto de Belgrano como también Bueno, ayer presenté una conversación Donde un hincha de instituto Es como que Lo relajaba Un hincha de independiente Por el tema Copa Libertadores Hasta que se dio cuenta Un hincha de 20 Dijo, pará Fos un hincha de instituto O sea Porque, viste Hace rato que no ganan nada Dice Y ahí tiró yo soy Hace rato que no ganan ninguna copa Yo creo que me voy a ganar La Liga Nacional Claro La Liga Nacional De básquet Bien La verdad que Bueno Es una ¿Sindieron el frío? Nada de niebla O por lo menos Poca niebla Sí El viento también Viento presente En la madrugada La verdad que sí Bueno De hecho unas hojas de palmas Ahí en el lugar 9 de julio Que estaban en la calle ¿Cuál fue la primera reacción? ¿Anoche? Sí Indignación Y ganas de apagar el tele Pero estaban mis niños Mirando la cosa Claro Porque ya cuando vos Tenés un par de años ¿Tienes parte? No Sí Me enojé Pero me indigné más Que podemos decir Bueno Después de esto ya está O sea Ya está todo dicho Y no tiene más sentido Seguir Peleando la Hay que buscarle Para aquellos que En algún momento Estamos hablando del VAR Y partido River Y todo En algún momento Apoyamos el ingreso De la tecnología Al deporte Y al fútbol No de esta manera Yo ya hace rato Que lo vengo diciendo No de esta manera Sí Porque a ver Más allá de que vos Te ponen la foto Con la mano Ahora que aparece Hasta apareció Julio Igles La foto Sí La foto Julio Iglesias En todos lados Pero a ver Yo voy más allá O sea Vos tenés que verla Tantas veces A la jugada Que en el mismo video No se ve La foto puede ser De un momento Conclado ¿Querés que te cuente La sensación Post-conversión de Suárez? La van a revisar Dije La van a revisar Porque viste Que se ve En la cámara Del arco Digo La van a revisar Y cuando Tobar va Es como que No me sorprendió Tanto Después sigo En la demora Lo que nadie dice Es que A ver Si hay mano El reglamento marca Que el gol No es válido Pero En el caso De que el defensor Que va apareado Con el delantero Si la pelota Pega primero al defensor Y después pega en la mano Por casualidad Es válido Y ahí no se alcanza O sea En la foto Sí Está el roce Pero más allá de eso No se revisó O sea Si vas a revisar Esa jugada Que me parece Que está bien Porque Tiene alguna duda La revisaron 43 veces Y el árbitro decía En el audio Se ve encima hoy Que no Que no veía O sea Se la digitaron de arriba No revisaste La jugada del codazo Aliendro La semana pasada No revisaste Dos minutos después Una mano Que antes ¿Quién le iba a reclamar Una mano? Pero esa mano Termina siendo mano Cuando se va al córner Y después la de Godín Que es una jugada Para mí de partido La de Talleres No pega antes En otra parte Y usted dice Cuando va No, no Después en la jugada López creo que es No me acuerdo Quien es el apellido Que lo saca Suárez Que lo termina empujando a Suárez No, no, no La mano que Un centro La pelota pega en la mano Del jugador de Vélez Y se va al córner Ajá El brazo abierto Después de la mano De Suárez Claro Después Dos minutos después Hay una mano Del jugador de Vélez Que no Ni siquiera se revise Y después lo de Godín En un partido Tan Finito Como Habría que por lo menos Ir a revisarla Sí, bueno Por lo menos Me parece que hubo Un minuto de parate Ahí donde le avisaron Pero porque se levantó Todo el banco de River No porque lo avisaron Bueno, sí Después Tienen estas cosas, ¿no? ¿De qué estamos haciendo Un partido de, no sé De sábado por la tarde Los suplentes de River Asediando Como asediaban Al juez de línea En un partido internacional O sea No saco la indignación Del jugador de River Pero no puede ser Que lo estén asediando De esa manera Después Peleándose los jugadores Unos con otros En patota En la parte central Todo producto de esto No, no Me parece que Esto llegó para Para complicar más Que para allanar, ¿no? Lo que más me preocupa Es que se viene el mundial Y me da la sensación De que los ganadores Hoy son la de No tenés que ser Demasiado O como el Flamengo Que es recontra superior A su rival Bueno Todo dentro del mismo combo De confusión Y de que todo el mundo Duda de todos Bien Quien sí está contento Es el hincha de Talleres Obviamente Talleres creo que ganó bien Vi el primer tiempo El segundo No lo vi Allí lo estamos viendo Camiseta de la T Brickman, Mortero Se enfrentaron Me decían esta mañana Claro Los dos hermanos chicos En Colón Uno en el banco Y otro en el arco Y Benavides Y Villagra de titulares No estuvo todos los en el banco Ojo, ¿qué? Que había prometido un tatuaje Si ganaba Talleres O no me equivoco ¿El escudo? El escudo ¿Cómo le va Marcelo? ¿En vivo? Me parece que no importa ¿Cómo les va? Hoy lo importante no es River Hoy lo importante Acá Hacé foco acá, papá ¿Es que no te entra la receta? Dale, hace foco No hace foco acá Dale, dale, dale Va Foquito Foco acá Foco Original, original Vamos Foco acá Marcelo Hoy lo importante Es hablar de la T ¿Cómo estás? Marcelo, ¿no te entra la remera? No, bueno ¿Es de Santi? Sí, sí, sí Me entra Sí, sí Me entra Sí, sí Y justo la fui a buscar Hace un par de minutitos Escuchaba que ustedes Estaban hablando De otros partidos No sé Si están a dedo Puestos los equipos Justo estaba escuchando a usted Juan Manuel Me parece que nosotros Fuimos superiores Jugamos Y sentimos Ojo que Vélez también Fue superior Vélez para mí pasa bien No estoy generalizando Marcelo No estoy diciendo Estoy hablando del mundial Que me da la sensación De que En partidos parejos Por ahí los rivales Están expuestos Me parece que Talleres fue superior En la jornada de ayer A Colón Me parece que Futbolísticamente Vélez también Fue superior En cuanto a la cantidad De situaciones Que tuvo sobre el River Eso Ahora si queremos Hacer el análisis Futbolístico O el análisis De la tecnología La verdad que Son dos análisis Distintos que hay que hacer Y me parece que No quedan dudas De que Talleres Sobrecológico No vi el segundo tiempo Pero vi el primero Y vi el primer partido Me parece que también En esto Más allá de Lucho Me ayudame a hacer objetivos Porque por ahí Marcelo a lo mejor Yo soy objetivo El primer partido Talleres jugó muy mal Yo lo dije Pero ayer Fue superior Fue superior No pero Talleres jugó Jugó mal En cambio ayer Las posibilidades Las mayores posibilidades De gol Las tuvo Talleres Jugó un partido Lo sintió Como una Como una final Totalmente distinto A lo que está pasando En el campeonato local Sin dudas Sin dudas O sea fue un partido Realmente que ha llamado La atención Por como se planteó A lo mejor después El tema de los cambios Eso si había A lo mejor generó Un par de críticas Porque no se pudo jugar Lo mismo Que a lo largo De los 75 minutos Cuando empezó A hacer los cambios Obviamente era Aguantar Y jugar de contra Y finalmente Estamos entre los 8 Mejores del continente Bien Y si Camis Si querés Es más Y lo hacemos en vivo Si querés Al tatuaje No tengo ningún problema Si Las promesas se cumplen ¿Quién me lo regala? ¿Vos? Cristian Pablo dice Que me regala el tatuaje Muy bien Cristian Pablo de Kiki Boys ¿A quién le va a pedir plata? De Racing de Córdoba Ah Pero no le gusta el fútbol No No le gusta el fútbol Le manda saludos a Cristian Un conocido locutor ¿Eh? Marcelo Ah bien Un conocido locutor Le manda saludos Si Por si se llama Un conocido locutor Le manda saludos Cristian a usted Muchas gracias Muchas gracias Bien Marcelo ¿Qué vamos a tener En el día de la fecha Desde el móvil? Bien Que bárbaro Gracias a todos Los que están acompañando Nuestra candidatura Nuestro relanzamiento Hoy mucha información Mucha información también De las calles de la ciudad Como todos los días Ya en minutos nada más Hablar sobre La Este Importancia Hay concientización ¿Sí? De donar Que salva vidas ¿Sí? Un testimonio Que la jornada de ayer Bueno Leíamos a través de un posteo En las redes sociales Y vinimos hoy Para dialogar Para conocer este testimonio De un vecino Morterense Trasplantado Y siempre con ese Mensaje De De concientizar Que es La función Posteriormente También la buena acción Del día Ayer una situación Aquí en nuestra ciudad Vamos a estar Con los protagonistas Y una intervención De bomberos voluntarios También vamos a tener La palabra Del jefe interino Del cuartel Donde Bueno En la jornada de ayer Intervinieron En un domicilio En un principio De incendio De una vivienda Que ocurrió Aquí en la ciudad De Mortero Chicos Bien Marcelo Minutos Volvemos Que se sigue Pegadito al tele Porque se viene Al censa O al teléfono Porque se viene Minuto nada más Al resumen De lo que fue El pase de talleres Así que Minutitos nada más Allá volvemos Lo peor que le puede Haber pasado a Manu Que yo me enteré De eso De su vida personal Ya volvemos Al móvil Señoras y señores Vamos Che Viste que a veces Sobre todo Cuando uno llega A una edad Como la que tenemos Nosotros Me vendría bien Hoy No 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 Dos 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 Mirá Mirá como ha cambiado Mi vida Yo antes Los partidos Río Los miraba Con asado Culpa Alberto Asado Vino Siempre algún Fernecito Y anoche Agua Mineral Tranquila Cajado Y lemonchelo Venía el trago amargo Hay alguna que otra Previa Asado Que tomas un poquito Habitualmente Habitualmente Por ejemplo El otro día De Marcelo Hubiese necesitado Lo que va a presentar Camila Ahora después El día sábado En Reino En Reino Unido Están creando Estas pastillas Y ya van a salir A la venta En algunas semanas Nada más Que tenés que tomar Dos píldoras Una 12 horas Antes de Consumir alcohol Y otra 60 minutos Antes Y la gente Está como contenta Aparentemente Hay otros que están No tan felices Porque plantean Esto de que Bueno Se está como Alentando Que la gente Consuma alcohol No Necesariamente No necesariamente Lo tenés que hacer Todos los días Si una vez cada tanto Cuando uno llega A una edad Como la nuestra Posterior a los 40 años Que las resacas Duran más tiempo Una pastilla Y tampoco Es para que todos los días Yo no sabía Pero seguí investigando Desde 1990 Una pastilla Que ayude A la resaca Que no te pegue tanto Al otro día El consumo de alcohol Uno tiene que decir Que Yo no sé ustedes Pero No he encontrado Todavía esa fórmula Esa receta mágica De decir Lo tomo Y estoy bien A los 20 minutos Media hora Capaz que uno La quiera toda Bueno Quería Sacarte Llegar con la cabeza A tu casa Acá Así Y después Me tomo una pastillita 20 minutos Estoy El físico Ya los pasa facturas Pero Bueno No te digo Ahora No De joven también Claro Puedo atenuar Digamos El tema Pero uno Lo siente Incluso Aquí desde Reino Unido Aclararon que ¿Usted alguna vez? Sí Podrá descomponer Hasta un 70% Del alcohol Pasada la hora No es que vas a sentirte Completamente bien Claro Pasada la hora Y el precio Es de 30 libras Un 70% Cami Es un Es un gran porcentaje El precio Es de 30 libras Las 30 pastillas Y contienen Una formulación Basada en la ciencia Que tiene vitamina B12 Unas bacterias Y demás Esto lo manifestó Un laboratorio De Reino Unido Que Bueno Están muy felices Porque dicen Que toma mucho Allí en Reino Unido Bueno y ahora Consumen alcohol Como loco En Reino Unido Van a tomar más Se fue Boris Johnson Renunció el primer ministro Hace instantes Este tema Ahora más de uno Está en el bar Algunos festejando Porque no lo querían Aparte no querían Sus ministros Y ahora Por esto de la resaltad Total tenemos La pastilla antifresal Bueno aparte La economía De lo que está En el mundial Por la guerra Vivo a la moza Con un Johnny Mirá Ahí Ahí entra El Guacar Lo vi Lo vi Igual aquí en Argentina Existen Ya existen No sé si Reino Unido Porque hace tanto Que se están estirando El Basal No Y hay una que se llama Rezaquil Ah si Rezaquil Esto es una promoción Pauta publicitaria Pero Rezaquil La he tomado En algún que otro momento Rezaquil Claro Hay otro más Yo conozco esa Rezaquil Bueno después entramos En el tema Gargaletas Palatroviles O un certal También Pero yo me parece que Necesitamos algo Necesitamos algo Específico También Esto como El Reino Unido Que vaya ahí Y capaz que es más efectiva Porque la de aquí Yo he tomado Y la verdad que No hace nada O sea fue muy fuerte O sea tenía que agregar Las dos y más Y esas cosas La verdad que uno De venta libre No sé Pero bueno Están promocionando Estas pastillas Que cubren la masa Bien Bueno es un momento De disfrutar Para los hinchas De taller No tanto Provincia de Colón Que también hay muchos De nuestra zona ¿Por qué? Porque nuestro vínculo Con Santa Fe La antena De Canal 13 Lo que mencionamos Anteriormente En otros programas Hay muchos hinchas Hubo caravanas En su momento Hubo caravanas Caravanas de Colón O estoy equivocado El famoso florista El famoso florista Que tiene la ciudad De Morteros Es de Colón Hay muchísima gente Que se creyó también Escuchando LT9 Y LT10 Claro De la provincia De Santa Fe Así que vamos a ver Imágenes De lo que pasaba ayer En el cementerio El elefante Pero No se dio Para Colón Se dio para la T Bueno Alguna denuncia O varias denuncias De De hinchas Reprimidos ¿No? Por la policía Fotos con hinchas Con balas de goma Sí Con perdigones Sí, sí, sí Exactamente Exactamente Bueno 2 a 0 Fue 3 a 1 En el global Allí veníamos El gol de Federico Girotti Y este Que hizo estallar A la gente Caicini y compañía De Angelo Martino Global 3 a 1 Entonces Lo cierto es que Sentenció a la serie Más allá Del empuje Que le metió Colón En algún momento Pero Allí vemos Qué bien Cuando la pelota Sí se levanta Poco Nada que hacer Para Nacho Chico El arquero Nacido en Brinkman La verdad que atajó Bastante bien Tuvo un par de situaciones Que defendió Recordemos que Juli Se sumó a Colón Juli su hermano Que estaba en Sarmiento El ex Boca Que Chinito Tolosa No está uno del banco Pero sí Recordemos que Estuvieron Desde el arranque Benavides Que en algún momento Decían que podría ir O Farini Bueno estuvo Benavides Jugó creo que un gran partido Se salvó de ser amonestado El primer tiempo Enseguida Por el árbitro Taronco El que parece Pitana Y además también Estuvo Villagra Que me parece Jugó un partidazo Volvió a ser el Villagra La verdad que Le da un poquito de Le hacía un poquito de ruido Esto que en la previa Se decía Bufarini o Benavides Digo porque Che ¿Por cómo venía Jugando Gastón? Vos decís Bueno Había algunas dudas En cuanto Pero la verdad Que venía muy sólido Es como que A veces termina más pesando Por allí El nombre La trayectoria Que quizás Es la realidad En cuanto al rendimiento En sí Bueno En buena hora Que haya podido jugar Gastón Benavides Más allá de lo que significa Bufarini En su trayectoria deportiva Pero bueno Me da la sensación Que lo van a usar Un poquito más adelante Bufarini Por Benavides Sí, sí Por rendimiento de Benavides Eso es lo que charlamos En algún momento O incluso Porque no al revés Hay que ver Si se sienten cómodos Yo creo que En esa ida y vuelta Pueden llegar a funcionar Obviamente Lo tendrán que trabajar Pero Si uno tiene que poner En la balanza Por cómo venía jugando Benavides Y en comparativa Con Bufarini Bueno, buena hora Que haya jugado Benavides Bien Bien, bueno Seguimos nosotros 10 de la mañana 18 minutos Camilo Vamos al móvil Vamos al móvil Y tenemos que repasar La consigna Porque hay premios De Waffles King Ah, sí Tenemos los Waffles Que dijimos ayer Claro Sí Y viene como relacionada Al videíto que vimos ayer Al casting de menú A todos los que estamos mirando De hace algunas semanas atrás La gente que quiere participar De la casa del gran hermano Y hoy en producción Nos preguntábamos Con Bane Con Lisa ¿Te gustaría entrar A la casa del gran hermano? Sí Mándanos un mensaje El 41-19-29 Y te podés llevar Un premio de Waffles King Bien Eh Ya hay mensajes No, tengo un mensaje A mi teléfono Estoy desconcertado A ver Eh Saludos para Cami Desde La Pampa Mi ahijado De confirmación Que tiene mi edad Amo Pero sí No, no ¿Cómo sería ¿Cómo sería? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo vas a maltratar a este Carlos? Bueno, saludos ¿Cómo se llama? Le mando un saludo Gonzalo Gonzalo, te mando un saludo Ah, 43 Pero nos está mirando Hay cargo de Confirmación Confirmación En la iglesia de los Capuchinos En la iglesia de los Capuchinos Se ha confirmado Me eligió como padrino Confirmación Es más Eh, también Me hiciste acordar Gonchi Que estás mirando Lo festejamos en el departamento En Colombia Vos también fuiste Coto Colombia 30 y algo En Córdoba Claro, en Córdoba capital Y ahí vivía Nico Marini Que hace de anoche Que está haciendo catarse conmigo Se está descargando Con River Le quiero mandar un saludo Al flaco Sí Le mandamos un saludo A ese abuelo Fue abuelo Pupi María Paula Fue mamá Estuvo Bueno Adelantar por así El parto Por algún problemita Pero me decían Nico Y el flaco Que está todo bien Nació No me acuerdo el nombre Porque a un momento ¿Está estrenando el título de abuelo O ella era abuelo? No, ella es abuelo de Clara Y Clara tiene una hermana Que no me acuerdo como se llama Son grandecitas Lo que sí me parece Son todas mujeres Las nietas del flaco Así que le mandamos un saludo Un kilo doscientos Chiquitita Sí La bebé Así que le mandamos un beso Grande para Pupi María Paula Para Nico También les mando un abrazo Grande gracias Nico También por mantener Antes de ir al móvil Y a Gonzalo También le mando un saludo Bueno Está como un empleado de vialidad Estás saludando a otro mundo Pero lo que pasa es que la gente Quiere participar No tengo un teléfono Yo de acá en el canal Saludos a Gonzalo Estaba viendo el tema De las agresiones En uno de los retenes Las agresiones En realidad La represión a las hinchas De talleres En uno de los retenes De ruta 19 y 6 Donde ese control Bueno Que a pesar de Mostrar los tiques Lo hacían volver Y bueno Allí se registraron incidentes Generalmente hay problemas ¿No? Santa Fe Córdoba Sí Hay en este sector Bueno De hecho Muchas veces Cuando van los hinchas ¿Te acuerdas cuando Vinieron los hinchas de talleres A su hinchal El desastre 17? Sí, sí, sí Cuando van al federal Sí No me acuerdo Si no fue en Chipión ¿Viven estaciones de servicio? Sí Hacían desastres Sí, sí Tremendo Bueno Una facción ¿No? Una parte No todo Pero bueno La verdad Esta manchita negra Lo que fue la gran fiesta de talleres En Santa Fe De concientización De concientización y la importancia De lo que es La donación de órganos También los está escuchando Chicos Cuando quieran Hacer alguna consulta Fernando Gracias por atendernos ¿Cómo estás? Buenos días a todos Bueno Hace aproximadamente 10 años Empecé con un problema De diabetes Ese problema De diabetes Y a lo mejor presión Me terminó dañando El riñón Por ese problema Terminé Estando mal Muy mal Terminé en diálisis Acá en Mortero Me internaron Y empecé El tratamiento Con diálisis A los tres meses Que estaba en diálisis Me fui a Córdoba A hacer Todo un control Completo Para ver Qué solución había Por lógica Me dijeron Que no había Ninguna solución Mi vida dependía De conectarme Tres veces por semana A una máquina Cuatro horas O sea que era Dependiente De vivir conectado Para que Verdaderamente Mi sangre Al ser filtrada Por ese aparato Se limpiaba Las impurezas Porque si no Esas impurezas Terminan en la sangre Esa era Mi calidad de vida Era muy difícil Caminar Era muy difícil Moverme Cansancio Continuamente Y había llegado Un momento Antes de entrar A diálisis Que ya no podía Casi comer Porque estaba Muy mal Cuando comía Continuamente Arcadas Y problemas Bueno Los que me conocían Ya me veían Como estaba Una vez que empecé En diálisis Los primeros 15-20 días Fueron complicados Pero después Fui mejorando La calidad Cuando me voy A Córdoba Me dieron Como única opción Hacer un trasplante Cuando me empiezan Bueno Me pidieron Todo lo que tenía Y me dijeron De que Primero me tenía Que hacer Todos los estudios Para trasplante Para ver Si mi cuerpo Estaba apto Para hacer el trasplante O sea No hacen trasplante Así nomás Te controlan Completamente Entonces Cayó De que En el mes Yo fui En diciembre Del 2019 En En marzo Del 2020 Me llaman Para hacer Los controles Los controles Consistían En cuatro días Seguidos Estar allá Quedándome En el privado Cuatro horas A la mañana Y seguro Dos horas A la tarde Pero acuérdense Que también Tenía que hacer Diálisis O sea Que entraba Allá A las ocho De la mañana Y viernes El lunes Viernes Y miércoles Tenía que quedarme Hasta las diez De la noche Haciéndome diálisis Conectándome A la máquina Entonces Fue justo Tengo la suerte Que cuando estaba En ese jueves Fernández Decreta la pandemia O sea Que quedé Trabado en Córdoba Terminé De hacer los estudios Había una psicosis Tremenda en Córdoba Pero bueno Y Me vuelvo Y me vuelvo Cuando me vuelvo Ahí me dicen Porque lo primero Que uno piensa Bueno Alguien que me Done un riñón O alguien vivo Que te puede Donar un riñón Ellos hablaron Hasta los médicos Mismos Cuando fuiste Hablaban Nosotros le hablamos A tu hija Algún pariente Alguien genético Que es lo que Comúnmente Más fácil De solucionar Ellos Muy bien En el hospital Privado Pero cuando Me entraron A hacer los estudios Que fueron Completos Corazón Estómago Toda la parte urinaria Todo completo Cuando Te miden Hasta las venas La capacidad Que tenés En el cuerpo Para agregar órganos Cuando terminan Me avisan De que Entraban listas De espera Pero que Lamentablemente Por mi problema De diabetes Podía llegar A complicarse Si me daban Un riñón nuevo Entonces Tenía que ser De una persona Lamentablemente Cadavérica Entonces Me vine En marzo Ese año Que se decretó La pandemia Y Pasó todo Lo que veníamos Teniendo todo El problema De la pandemia Y cuando Llega El 6 de julio A las 8 y media De la noche Me suena el celular Yo ya estaba En lista de espera Veníamos mirando Vos cuando estás Ahí en lista de espera Ya te dan una clave Para manejarte Con el INCUCAI Porque medianamente Los sanatorios No manejan nada Todo el proceso Lo maneja el INCUCAI A mi una vez Que me dieron El apto El apto Los médicos Hipológica Los psicólogos Y asistente social También tuve que pasar Por eso Que me inspeccionaron Una barbaridad Mi calidad de vida Mi forma de pensar Completamente Cuando tuve el apto Recién entré En lista de espera Veníamos mirando Con mi señora Y la familia La lista de espera Te va dando Cuántos hay En la provincia De Córdoba Necesitando En lista de espera Riñón Y cuántos hay En riñón Y páncreas Entonces lo mío Como tenía que ser Doble Para solucionar El tema De la diabetes Y solucionar El tema Del riñón Uno para dejar De ser diálisis Y el otro Para dejar De ser diabético O por lo menos Disminuirlo Directamente Me pidieron De que tenía Que ser Con riñón Y páncreas Entonces Bueno Ese día Me llaman Por teléfono A las ocho y media De la noche Uno tranquilo Cuando miro El número Del celular Córdoba Ya empezamos Cuando te hablan Del otro lado Lo primero Que me dijeron Le hablo Del hospital Córdoba Del hospital Privado De Córdoba Y dice Hay posibilidad De trasplante ¿Está dispuesto? O sea ¿Le está dispuesto? Era si yo estaba dispuesto Y si estaba bien Porque hasta ese momento No había ninguna vacuna De COVID No había nada Si había tenido gripe Si me había vacunado Hasta había preguntas Que no tenía idea De lo que me preguntaban Los médicos Así que le digo Sí bueno Entonces a partir De ese momento Me pidieron Que no tome más líquido No consuma más nada Y que me quede Me quede esperando Ese teléfono Tenía que estar Destinado para ello Porque ellos Iban a hablar Con el INCUCAI A ver si estaba disponible Ese órgano Para mí Que ya estaba A lo mejor destinado Pero primero Tienen que chequear Porque cada vez Que tenés La compatibilidad Ya estaba estudiada Pero lo que tenían Que estudiar ellos Si yo le digo Mira tuve gripe Hace una semana Ya pasaba para el segundo La lista de espera En ese momento Venía moviendo Para riñón y páncreas En la provincia de Córdoba Había cuatro Que necesitaban Riñón y páncreas Y bueno A los cinco minutos Más o menos Me llamaron De que tenía Ya estaba apto Para que vaya Y que empiece a armar El viaje Bueno lo primero Lo primero que le hago Le hablo al doctor mío Que me hacía diálisis Acá en el San Roque Gandolfo Entonces voy allá Me sacan Él me dice Ya te están usando Cuando te hacen diálisis Te ponen una cosa Que va Para sacar la sangre Pero con el tiempo Te van armando El brazo Para hacerlo Directamente con el brazo Para que no puedas Tener infecciones Como yo ya había empezado Tercera Cuarta vez Que usaba el brazo Me saca esto Y salimos para Córdoba Y así que Nueve y media Diez de la noche Solo Ah perdí un certificado Para poder entrar a Córdoba Por la pandemia Pues estaba todo cortado Me manda un certificado La persona esa Al Whatsapp Nada más No encontré nada Gracias a la ruta Una de la mañana Llegué a Córdoba Me No fuimos directamente Bah Guardé las cosas Donde iba a parar Guardé el auto Y bueno Algún día lo vendré a buscar Eso fue lo que le dije Al de la Al de la cochera Y me fui directamente Al hospital privado Ahí me hicieron Todos los análisis Me han sacado sangre Para estudiarme completo Y luego Primero El hisopado Fue tremendo Lo que me lo controlaron Por la Por el El COVID del momento Y después me mandaron A hacer una tomografía Una radiografía Para ver Si los pulmones Estaban bien Para la operación Y vuelve al rato Por lógico Un susto Sin dormir Nada Ya eran Dos y media De la mañana Me dice Tenés todo perfecto Para el trasplante Lo tuyo Está bien Tenés un solo problema Tenés Un análisis Me dio que el potasio Estaba muy alto Lo único que tenía que hacer Era hacer diálisis Si me animaba A hacer diálisis Yo me había hecho A la mañana Hacer diálisis de nuevo Estaba apto para Pero si Vámonos más Así que me hicieron Siete horas diálisis Me prepararon Y ya de ahí Me aislaron Completamente Se ve que ya tuvieron El resultado También del COVID Me aislaron Una pieza Y no vi más A nadie Y a eso De las tres De la tarde Me llamaron Y me buscaron Y me llevaron Para la operación Y ya me acuerdo Haberme despertado Al otro día En terapia Directamente Con respecto A cómo fue Lo de la operación Mis órganos Funcionaron Perfecto Al primer instante No me tuvieron Más que hacer diálisis La diabetes Bajó Te digo Si me tuvieron Que inyectar Fueron dos o tres veces En todo el proceso Si tuve que tomarme Veinticinco días internado Porque mi problema Era en infecciones Continuamente Y ello La infección Es mala palabra Más en un momento Recién trasplantado Así que esos veinticinco días Era continuamente Hacerme cultivo Cultivo yo bien De salud Muy bien Pero Era bajar La infección Así que me trataba Infectología Hasta que lo solucioné Veinte días Me vine Me quedé En Córdoba Me quedé un mes Tenía control Una vez por semana Plena pandemia Imaginate Que llegábamos allá Nadie se hablaba Con nadie Éramos todos Sentados Cada tres sillas No te dejaban Ya había unos controles Tremendos De guardias Para entrar En el hospital Para sentarte Para acomodarte No podías ir Con uno solo De la familia No podías ir Viste que comúnmente Cuando va al médico Van cinco o seis personas Bueno no Fueron unos controles Muy estrictos Y a mí me empezó A funcionar Bien Enseguida Si me costó No te voy a discutir Tres meses Ponerme otra vez En funcionamiento El cuerpo Porque uno venía Muy desgastado Y empezar a caminar A acomodarse Y a partir de ahí Yo empecé a mejorar Yo para el cuarto mes Como le digo a todos Mi cambio de vida Fue tremendo Y yo de no caminar Veinte metros Porque me agitaba O estaba mal Ahora estoy caminando Que me lo piden Cuatro o tres kilómetros Por día Sin ningún problema Chicos Alguna consulta Los quiero sumar Fernando Los está escuchando También Si quieren Formar parte De la entrevista Sí, bueno No sé si contó En el relato Que estábamos Escuchando atentamente Si había la posibilidad Fernando De hacerlo A través de De algún familiar No sé si lo aclaraste Eso Al trasplante Si estaba la posibilidad O sea Te digo más Me extrañó Hasta que El mismo médico Cuando a mí me hacen El primer control Cuando yo voy La primera vez Ellos me terminan diciendo Que en último de los casos Si era riñón solo Claro No tenía ningún problema De hablar ellos Con mi hija Hasta mi señora Se había ofrecido No tenían ningún inconveniente Acordate que ya Todos habíamos escuchado También el tema De la nata El trasplante cruzado Y todas esas cosas Entre otros casos Sí Pero como yo venía Con un problema De diabetes Ellos tenían Un gran miedo De que mi diabetes Me termine Comiendo O dañando El órgano nuevo Entonces Prefirieron Hacer un trasplante Doble trasplante Lo mío No es riñón solo Es riñón Y páncreas Entonces Ahí tiene que ser Lamentablemente Una persona Que haya fallecido Para poder Sacarle el páncreas Que es el que no se puede sacar De ningún ser humano vivo Y obviamente Y obviamente Con tu experiencia Es un claro mensaje De lo que significa La donación Es Digamos Un mensaje contundente Es tremendo Es tremendo Es más A ver Los que me veían En mortero Todos me vieron La vida que yo llevaba Continuamente Y ahora me ven No pueden creer Que me vaya De viaje en moto Viaje por todos lados Y además Acordate algo Que lo estuve diciendo ahí Vos vivías dependiendo De una máquina Tu vida no es Una vida A ver Además A ver La diálisis Vos acordate Que también te están Dando una ayuda Entonces también Es un sacrificio Bueno Estás al 100% bien Ahora los órganos Trabajando bien Yo te puedo asegurar Que no puedo creer Porque yo estuve por 10 años Cada vez que me hacían Un análisis Era venir Me llamaban directamente Vení para acá Que tenés todo mal Ahora voy Me hago los análisis Y no me da nada Qué bueno Fernando ¿Qué tal? Camila te habla Cuando te pasan Este tipo de cosas Cambia la vida radicalmente Y tuviste la suerte Bueno De conseguir el órgano Y seguir viviendo Y tan bien Como se te ve ahora ¿Formás parte De alguna entidad Alguna organización O algo por el estilo A partir de esto? Estoy en contacto Con la gente El mismo La misma persona Que era asistente social Estoy en contacto Con él Por lógica Lo que todo trasplantado Quiere averiguar Quién es Su donante Teóricamente Hay una ley En Argentina Que no podés Averiguar Quién es tu donante Ni la familia Del que donó No puede Saber Quién le dieron Los órganos Yo sí vi Por el incucay Del que a mí Me trasplantaron El riñón izquierdo Y un páncreas Más de eso No tengo Si la familia Te explico Porque no todos los días Se escuchan estas cosas Si la familia Que donó Le llega una carta De agradecimiento Como estuvimos Escuchando en estos días Una familia Que estaba buscando A quien había recibido El corazón De su hijo Ellos sí le llega Una carta Que yo la he visto De otra mujer De San Francisco Donde le llega El nombre de la persona La edad que tenía Y qué órgano Le dieron Nada más Otra cosa Por el momento No se puede averiguar Fernando ¿Cómo andás? Bueno Ha cambiado también Tu fisonomía del cuerpo Yo recuerdo de verte Por momento Estabas mucho más Flaco Más deteriorado Se te nota mucho más Saludable ¿Tuviste miedo en algún momento? Porque la pasaste complicada No La verdad A ver A ver La verdad que también Primero A ver Uno cuando cae Todo en esos temas Estás enfermo O sea Estás mal Pero Miedo en el trasplante No le tuve La verdad No le tuve Pero estás caminando Por una puerta fina Ya estás haciendo diálisis Estás caminando Por una cosa Que estás enfermo Y estás Dando vuelta En algo muy fino Pero no Dentro de todo Te digo No le tuve miedo Le tenía una fe Ciega verdaderamente Que iba a salir todo bien Toda la familia Convencida de hacerlo Porque a ver Tampoco era calidad de vida Porque por más Que yo te diga Si vos me decís El único sacrificio Era ir a conectarse A la máquina Si pero vos no estás A bien Tus valores Que manejas Son más elevados Que de una persona Como estarás vos En este momento O los chicos Que están acá Haciéndome la nota Claro Vos estás en un nivel Que triplicás El valor de una persona No, ya puedo hacer No, ya puedo hacer Una vida normal Es más Te digo Más Me dejan Si quiero comer Si voy a un casamiento Y quiero comer una torta Puedo comerla Tengo el problema De tantos años Sin consumir dulce Que me relaja No tengo ganas De comerla Por lógica Que es lo que te pide Si vas a comer Roquefort No te coma Un cuarto de Roquefort O sea Te podés dar gusto Te podés dar gusto Sin ningún problema Pero lo que más Me intensificaron Son dos cosas Ejercicio físico Todos los días Por eso te digo Que camino todos los días Trato de salir A caminar todos los días Y lo otro Mucho consumo de agua Mi consumo de agua Hace de cuenta Que es un medicamento más Porque al tener Vos acordate Que cuando estás En el caso mío Trasplantado Cualquier trasplantado Doble o simple Trasplante Lo primero que te hacen Es darte Los inmunosopresores ¿Qué son los inmunosopresores? Son pastillas Que lo que te hacen Es bajarte la defensa A un nivel Que ellos lo quieren manejar Porque cualquier órgano extraño Que le agregas al cuerpo Lo primero que va a querer hacer Es rechazarlo Como cualquier enfermedad Vos imaginate Que en mi cuerpo Hay dos órganos Que no son míos Lo primero que quiere hacerlo Es hacerlo rechazar Porque es un cuerpo Que no es suyo Entonces Lo que me hacen Los inmunosopresores Es bajarte mi nivel De defensa Y a medida que va pasando El tiempo Ya veo que me van bajando Los miligramos Pero te digo O sea Mi vida en este momento Es pastilla Caminata Y tomar Estoy tomando aproximadamente Tres litros de agua por día Porque ellos me explicaron Que es tanto Lo que me dan De medicamento Y son tan fuertes Y al tener un solo riñón Que lo tengo que limpiar Continuamente Porque El problema de las pastillas Todos lo sabemos Se limpian verdaderamente Por el riñón Si yo todavía Lo dejo Que no lo lavo Se me puede complicar Más todavía Pero esos son Los cuidados Que tengo que tener Fernando Saludos a la familia O sea Tengo una vida Una vida plena Normal Como cualquiera Eso es lo principal Saludos a la familia Y la verdad Que ha sido muy claro En tu testimonio Lo has relatado Muy pero muy bien Y agradecemos mucho Que te hayas prestado Este diálogo Seguramente también Para servir de ayuda Para mucha gente O que está esperando Un trasplante O que algún familiar Que está pasando Por lo que pasaron ustedes Si, si A ver Yo creo que hay dos cosas Primero Los que estamos pasando Estuvimos pasando Este momento Y que lo están pasando No perder nunca la esperanza Siempre hay posibilidades O sea Yo creo que soy El que me conoció Y el que me conoce Ve el cambio que hice O sea Que hay posibilidades Y por el otro lado Concientizar De que Ante un suceso malo Hay que estar presente De pedir que por favor Se haga la donación Del órgano Y que las personas Que lamentablemente Por esa ley argentina Yo ya le dije A varios que conozco Las personas Que lamentablemente Tuvieron un problema Que ha fallecido Un ser querido Y lo quieren buscar Y no lo encuentran Bueno, que vean En nosotros Los trasplantados Los que nos mejoró La calidad de vida Y ese órgano Lamentablemente Muchas veces No se le puede decir A la persona Ese órgano No se iba a usar más Y le mejora Lo mío es Calidad de vida Pero yo con la diabetes Y el riñón No sé si iba a ser No más calidad de vida Lo que se me podía complicar Era salvar una vida Era salvar una vida Pero bueno No te puedo decir eso Porque yo medianamente Estaba viviendo todavía Hay gente Hay gente que hace diálisis Conozco de gente De 14 años Haciendo diálisis Gracias Fernando Un abrazo Estamos Muchas gracias Gracias a vos Gracias a vos Bien Es un mensaje Es un mensaje esperanzador Dentro de la complejidad Del tema Seguramente mucha gente Que no la está pasando bien Pero bueno A seguir esperando Y aferrarse a esa esperanza A esa cuestión Positiva Dentro de lo difícil Bien Vamos a las noticias breves En la voz de Luciano Martín Cerafín Y ya venimos Con Vamos por Mar Noticias regionales Calvo llega a la región El vicegobernador Entrega escrituras A vecinos de Devoto Luego Aportará 20 camas Y 6 millones de pesos Para avanzar Con la obra Del hospital de Brickman Además El vicegobernador Entregará Un aporte de 11 millones De pesos Para Balnearia Y otros 7 millones y medio Para adquirir Una maquinaria Para Miramar Allí vecinas Y vecinos También Recibirán escrituras Del programa Tu casa Tu escritura Aporte de la cooperativa La cooperativa De obras y servicios públicos De Brickman Entregó 1 millón 800 mil pesos Del fondo educativo 26 colegios El presidente De la cooperativa Ricardo Ofstetter Explicó que se trata De montos Del fondo educativo De los ejercicios 2019 2020 Y 2021 Que no se pudieron Entregar por la pandemia El reclamo de todos Más de 43 instituciones De la producción El comercio Servicios Barrios Y profesionales De San Francisco Reclamaron por la reactivación De la autovía Ruta Nacional 19 Se reunieron Recientemente En la sede Del centro empresarial Y de servicios De San Francisco Para firmar un documento Reclamando gestiones Por la reactivación De las obras De la autovía En Ruta Nacional 19 Que solo a dos tramos De estar finalizada Permanece paralizada Y sin avances Noticias Noticias provinciales Avanzan Con el ente Metropolitano En la zona Denominada Como el Gran Córdoba Nueve municipios Avanzan En la constitución Del ente Metropolitano Los intendentes Firmarán Este jueves Los estatutos En breve Estará constituido El organismo Intermunicipal Transporte Basura Y obras En los temas Principales De la agenda Inicial La falda Inclusiva La localidad De La Falda Adhirió recientemente A la ley Nacional De cupo Inclusión Laboral Por votación Unánime El consejo Deliberante Aprobó La ordenanza Con la cual La ciudad Del valle De Punilla Se suma A la ley Diana Sacayán Loana Berkins Bien Seguimos Acá La última noticia Más triste Todavía estoy Por lo de anoche Estaba muy Entusiasmado Con la posibilidad De ir a River A pelear en Libertadores Como quedó afuera Se cae esa posibilidad Dice Luis Ares Al diario El País de Uruguay Ha llegado La hierba Y bueno Bueno Pero Era la La gran apuesta Continuar Bien lo decían En algún momento Era un fútbol tan devaluado Bueno ¿Cómo está el Tano Paz Volvió Volvió Sí Atrás de la tribuna La cancha ¿Cómo qué corazón No tiene lesión Pero es como resiste Pero A todo esto Decíamos Como que venía De algún tipo de lesión Necesitaba ponerse a tono Y aparentemente El gancho era Va a ser este Medio año en Argentina Y después Estados Unidos Pero bueno El mundial Puede venir al fútbol argentino Es competitivo también Sí Tengo menos dólares Claro Eso más que nada Eso más que nada El tema Borja Que anoche decían La tradición Bueno Aparecieron los dólares Brito está en estos momentos Está diciendo Nos quedamos 100 dólares Le dice la ministra No me jodan Me encantó el corte de rostro Que le hicieron al colega Cuando dijo Atención Lo despidieron a Bataglia Muy bien No le interesó No sé si no lo podrán decir No podrán hablar Porque es un tema Por lo menos un ida y vuelta Claro Porque Clos y la torre Silencio Y la lleva ¿Qué lleva esto? Hacer el zapping Al que no está televisando Es probable Pero bueno ¿Qué haces con ese momento? En una noticia Lo acaban de Otro tema Bueno Bueno Bataglia nos sigue Más en boca Ya lo decíamos No vamos a la pausa Después de la pausa Nos reordenamos Un poquito Me está volviendo Lo ocultaron En cualquier momento El medio va a matar el televisor Pausa y ya venimos Me detendré Ser no tonto Para que Si a mí no me importa nada Prefiero vivir Y perder Que no haber vivido nada Si te vas Quedaré Un dolor Que jamás Conocí Como arena en el viento Sin brújula Sin dirección Pisado y sediento Lo mismo que ver Un humano Sin alma Sin alma En el cuerpo Si te vas Quedaré Un dolor Que jamás Conocí Andas en mi cabeza Nena Todas horas No sé cómo explicarte Que como de la vuelta Tú me descontrolas No para de pensarte Porque me lo paso Imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Y por siempre te amé Y por siempre te amé Y por siempre te amé Toca en la calle Y lucha con P Siempre lo bueno Se corrompe Pero no quiero otra mujer Aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta Chica Nunca yo me llevaré a dejarte sola Chiqui, chiqui, chiquitica Nunca sola Por ti yo guardé mi pistola Chiqui, chiquitica Chiqui, chiquitica No me controla Chiqui, chiquitica No me controla Chiqui, chiquitica Pero me quiere a la vez Solo pide que Te dema Y lo que te dema Y lo que te dema Andas en mi cabeza Nena Todas horas No sé cómo explicarte Que como de la vuelta Tú me descontrolas No para de pensarte Por ti me lo paso Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Oh yeah Y por siempre te amé Let it go, baby Si tú te vas Te vas Se muere el amor Amor El que tú me das Me das Y llegue el dolor Y llegue el dolor Serio un vagabundo Que hablo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Estamos llenos de intención Quieres me gusta, eres mi letra Tú eres mi armonía Es el amor que me honra La melancolía Si no hay nada Si no hay ciudad Y aunque te trajeron Esta melodía Con mentira en poesía Bebé Bebé Que basta y vacila Tuve Romántico Pero le metemos brutal ¡Gracias! 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 Anda sentí a esa nena Todas horas Cada segundo Cada minuto Me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo Cada minuto Es increíble Es increíble Y nos llena De orgullo La gran repercusión Que ha tenido Esta cumbre mundial Este encuentro Es un grito De esperanza Que le damos Al mundo Respecto De su futuro Es un faro En el cual Cada vez más gobiernos Más instituciones Y más ciudadanos Se referencian Para pensar Una organización Económica Sustentable ambientalmente Que nos permita Generar progreso Y mejora En la calidad de vida De nuestros pueblos La calidad De nuestros depositores Al cual le agradezco La calidad también De nuestros asistentes Nos convierte ya En una de las cumbres Mundiales Más importantes De nuestro planeta Y sin lugar a dudas Más importante De Latinoamérica Córdoba Capital Cada día mejor Gestión Martín Yallora Llega a Morteros El grupo lírico Pop Héroe Presentando su nuevo Espectáculo Noche lírica italiana Venía a emocionarte Con los mejores clásicos italianos Y las poderosas voces De héroe lírico pop Viernes 15 de julio 21 horas Teatro Sociedad Italiana Adquirí tus entradas En el teatro O por tu entrada Punto com No te lo pierdas Sueño Celeste 2022 La promoción millonaria De Mutual 9 de julio 80 millones de pesos En premios Más de mil obsequios Muchas más oportunidades De ganar Sorteo lanzamiento Sorteos mensuales Mes del pago anticipado Sorteos complementarios Y el gran evento final Con un premio mayor de 10 millones de pesos ¿Qué esperas para hacer realidad tus sueños? www.sueñosceleste.com A Córdoba la construimos todos los días La fibra óptica instalada en toda la provincia Empieza a dar resultados concretos El gobernador Juan Ischiaretti Firmó los primeros 26 contratos Con cooperativas y empresas Para que 63 localidades del interior Reciban internet de calidad Y a un mejor precio Beneficiando a 400.000 habitantes Un acuerdo clave Que convierte a la provincia En proveedora mayorista de internet Con el objetivo de lograr conectividad En todas las localidades de Córdoba Seguimos trabajando en obras Que potencian y mejoran La comunicación de los cordobeses Vivan donde vivan Gobierno de la provincia de Córdoba Entre todos hacemos Este año La figura del mundial Sos vos Llega el sorteo especial de julio De la gran promoción Hay 2 millones y medio de pesos En premios en efectivo Más un auto 0 kilómetro Más un viaje al mundial de Qatar Para dos personas Hacé como los promocelli Y palpita el mundial Junto a la gran promoción Asociate y ganá Con Mutual San Jorge y Milmar Comunicate al 4042 76 4042 78 O visita nuestra sede de Italia 617 Morteros Nuevo pack de 300 megas para el hogar En 2022 sumate a la promo Senza Bonificado Y disfruta de mayor velocidad en internet Con 300 megas en tu casa Podés navegar en varios dispositivos Jugar en línea Descargar videos Música Y películas Aprovecha esta promo Llamando al 402000 O por Whatsapp Al 3562 67 0000 Coop Morteros Estamos con vos Cuando los gasoductos troncales Se volvieron una realidad Desde la Municipalidad de Morteros Comenzamos a desarrollar La empresa de gas Para que rápidamente Vecinos y empresas Se puedan conectar A este servicio fundamental El gas es cero contaminación La caldera Tiene muy poco mantenimiento Gastamos el 15% De lo que se gastaba antes Con el autocombustible Y la parte operativa De tener que lidiar con cilindros Y gas envasado Significó mucho Tanto a la seguridad Como a la parte operativa El gas es una realidad En Morteros Para mejorar la calidad De vida de los vecinos Y el progreso de la ciudad Seguimos avanzando Me gusta Morteros Este año La figura del mundial Sos vos Con la gran promoción Y tiro federal Vas a ganar Llega el sorteo especial De julio De la gran promoción Hay 2 millones y medio De pesos En premios en efectivo Más un auto Cero kilómetro Más un viaje Al mundial De Qatar Para dos personas Hacé como los Promocelli Y palpita el mundial Junto a la gran promoción Asociate con Tiro Federal Asociate con Tiro Federal Morteros Al 03562 402436 O con nuestros promotores de venta Sumate a Censar La evolución del contenido Disfruta de la televisión en vivo Censar Otra forma de ver televisión Hacé como los Vamos a meternos en un nuevo segmento en este vamos por más intenso movimiento en el centro de la ciudad de Morteros. Para hoy una máxima de 18 grados. Jornada Pleno Sol. Fresquito mañana, ¿eh? En realidad la mínima va a estar bastante agradable, 10 grados de mínima, pero poca amplitud, 16. La máxima para el viernes, presencia nubosa. Sábado, esto es un dato, toda la semana se viene repitiendo los 27 grados de máxima para el sábado, 15 de mínima, viento norte. Lo que estamos hablando de la temperatura no tan acorde para esta época del año, pero así lo marca el pronóstico del tiempo. Bien, y después baja la temperatura. Sí, después baja. Después baja y con alguna probabilidad de estabilidad, tanto para el domingo no tanto, sino para el lunes. Efectivamente. Y después, la semana que viene, martes, miércoles en adelante, prepárense para las heladas. Eh, otra, y sí, bueno, pero bueno. Pero sol, sol también. O sea, tempranito. Una espera más una helada que no un 27 de máxima. Claro, yo te digo la verdad, en julio. Está raro el tiempo. Mucha organización los 9 de julio, la Lopro va a estar un poquito pesadita. Ah, pesadita. Me prefiero una mañana con helada. Algunos que trabajan al aire, le digo, vos porque estás adentro. Pero hoy, por ejemplo, el viento, se sentía más el frío. Sí. Me da, va, me da esa sensación. La verdad que, y después porque está lindo el clima. Después la helada, viste, que el día está lindo. Atento con esto de las heladas, los vientos, al riesgo de incendio, la verdad que es bastante alto. Efectivamente, porque está lloviendo poco. Y encima, encima, hace falta, la verdad. Es que hay un molino en Córdoba, creo, ¿no? Sí, sí. Esta mañana estaban combatiendo. Ya lo contuvieron al incendio, estuvieron trabajando toda la noche los bomberos de la provincia de Córdoba. La verdad que la buena noticia que llegaba es que lo habían contenido eso a la madrugada del día. Sin presentar las imágenes. Sí, ingresamos en ese terreno de debilidad, ¿no? Es como que estamos ahí, cualquier cosita que se genere, se hace grande rápido. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado. El cual. Bien, bueno. ¿Es necesario poner este tape? Y bueno, es de lo, sí, un ratito. Es de lo que habla el país, de lo que ha hablado. Yo pensaba, digo, por ahí ha generado cierto grado de perversidad del VAR, que aquellos hinchas de River, amigos, hinchas de River, que en la época... Bueno, esta es increíble, ¿eh? No. Esta es en el arranque del partido. No te puedo creer. Increíble. Es más, si la mirás de nuevo, entra, ¿eh? Es más, esta jugada vi la repe cuando llegué, porque fui a lo de tiro ayer, y llegué y estaban pasando esta repe. No me llames, digo, no puede ser. Sí, incluso también arrancando el segundo tiempo tiene una. Hubo una de Vélez también el primer tiempo, muy buena, que saca Armaez. Sí, exacto. Bueno, hay minutos antes de esto. Osorio creo que es gran jugador ese chico, ¿eh? Sí, juega muy bien. Bueno, el chico López también sacó todo, ¿no? No hay ningún jugador de Vélez que proteste. No, no, no. Yo entiendo también, porque es rápida la jugada, el defensor está de espalda, busca la pelota, el arquero es el que puede llegar a tener un poco más de visión. Yo decía, hay tal grado de perversidad que muchos hinchas de River, amigos hinchas de River, te decían en aquellas épocas gloriosas del conjunto de Marcelo Gallardo, y bueno, el VAR nos sacó contra Lanús y nos dio contra Gremio. Y yo le decía, muchachos, ojo en entrar en esa espiral, porque si todo lo vamos a tomar que hoy nos da y mañana nos saca, bueno, pero después aparecen, ¿cómo fueron? La situación con Palmeiras, ¿te acordás allá? Sí. Esa que la miraron 25 veces. Sí. Aparece esta, e incluso también, bueno, obviamente Marcelo Gallardo, que dijo en torno a esta situación, si hay que buscar algo por buscar sin tener certeza de lo que se busca, o buscar por buscar, hay un dejo de injusticia total. Traslado esta visión de Marcelo Gallardo al partido con Gremio. Ahí nadie vio nada, ahí, ¿quién es el que había pateado? Es Coco. Es Coco, fue hacer el córner. Listo, Rosón, no pasó nada. Entonces es como que entramos en ese momento, en ese espacio, en ese lugar donde nos enojamos ahora, pero antes también nos ha pasado, que nos dieron, ¿no? Yo en ese partido de Gremio, ese penal, te lo voy a discutir, porque la mano está extendida y hay, para mí, penal. Pero lo fueron a buscar. Sí, pero pará, vos tenés que acordarte de ese partido, que la mano de Borré en el primer gol no se vio. ¿Vos te acordás que Borré cabecea y le pega la mano? Claro. Sí, sí, sí. Ese penal no se vio. La otra, por más que no lo proteste, el jugador River, que estaba en un minuto de final, extiende el brazo y la pelota pega, con este cambio de reglamento ahora es cobrable. Después que lo vieron los del VAR, y esta que fue 3 minutos 15, la miró supuestamente, 43 veces, no sé si la vio. Pero igualmente, independientemente de estas cuestiones, digo, le sumo estas situaciones en donde muchos decían, eh, bueno, el VAR, mientras te fueron dando, eh, el VAR, bueno, no, no, yo no veo esto, a mí me pareció... ¿Cuántos años de VAR hay? De hecho, el mismo Marcelo Gallardo tuvo declaraciones, la verdad que, consecuentes, y se había quedado afuera, con, es que no tuve declaraciones altisonantes con Palmeira, es como que había dicho, bueno, ¿qué es que en Palmeira? Era rebuscado, venía saliendo, la jugada sale, abre, centro... Depende cómo la mirás, si ponés la línea un poquito más acá, es porque dónde está. Claro, claro. Si toca el botín, si la ponés a la imagen, ¿qué sabés cuándo impacta el botín del contrario? El VAR ha llegado a estas instancias en donde gente que tiene siempre, digamos, una mirada, obviamente defendiendo a su club, pero pensante, diplomático, digamos, hace un análisis que te puede llegar a convencer o no, pero es un análisis que uno lo toma como valedero y llega este momento que ya habla de injusticia. El partido parejo, en partidos parejos vos tenés en los segundos partidos de esta llave, tenés 45 minutos para tratar de cliquear el partido o acostumbrate a que los últimos 45 no se juegan, se protestan, se piden todos, los cambios... La verdad que se juegan 10 del segundo tiempo. ¿Vos te acordás, Nacho, en la cancha de Boca con el Atlético Mineiro, en la edición pasada que Boca queda afuera? Bueno, ¿un árbitro tiene que soportar semejante presión de los jugadores ahí, que todos mirando, no puede estar ubicado en otro lugar, la cabina del VAR, para que esté más tranquilo, porque va a tomar una decisión que marca el futuro deportivo, en este caso de River. Bueno, el VAR quedó claro que no llegó para esclarecer las cosas. No, o cambia de modalidad o le busca una cuestión de marcarlo en situaciones mucho más específicas, sino, bueno, estaremos hablando siempre de esto, ¿no? Hace de anoche que estamos hablando, vamos a seguir hablando y seguiremos hablando toda la semana, ¿no? Y va a quedar como diferentes puntos en la historia de, ¿por qué no pasó esto con el VAR? ¿Por qué no pasó esto con el VAR, no? Bueno, en fin, bien, vamos a ir a otro momento, después vamos a ir al VAR, pero al otro, con B larga, con Luchi, va a quemar las penas. Sí, ahí sí, pero la podemos seguir charlando ahí, ¿eh? Vamos a quemar las penas allí, ¿usted se prende? Sí, yo los voy a comprar. Ustedes se enganchen todas. Pero me prende en esto que vamos a ver ahora o vamos a entrevistar. Los chicos de Héroes, ahí está. Héroes, es así, tal cual. Un gran saludo para Sebastián, que está allí esperándonos. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido, buen día. Hola, buen día. Gracias por recibirme. Un abrazo para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, antes que nada, felicitarlos por lo que hacen. La verdad que es espectacular. Y la chance de tenerlo por aquí, bueno, mucho mejor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bien, Seba, contanos un poquito, porque se viene la noche lírica en la sociedad italiana. Contanos un poquito de qué se trata este show que van a estar brindando. Sí. Bueno, Héroes es un grupo que representa al género lírico pop. Como referentes tenemos a Andrea Bocelli, a Il Divo, Il Bolo. Es ese mismo género el que nosotros representamos. Somos los primeros representantes de la región latinoamericana. Estamos trabajando desde el año 2014. En el año 2016 salió nuestro primer disco con distribución de Sony, con Emanuel Ortega como productor musical. Y luego de ahí no dejamos de rodar por el país con perspectivas el año próximo a salir hacia Sudamérica. Y este espectáculo que traemos, se llama Noche Lírica Italiana, reúne lo mejor de la ópera, de las canzonetas, de canciones italianas, reversionadas. Como sabemos, el género lírico pop reversiona canciones. Y vos vas a escuchar El Divo, vas a escuchar todos los hits muy conocidos, cantados de otra manera, con voces líricas, con orquestación sinfónica. Y es el atractivo que tiene este género. Así que, justamente, Noche Lírica Italiana, llevándolo al teatro de la sociedad italiana, va a ser una noche imperdible. La verdad que bueno, esa combinación que van a hacer. Ustedes son tres integrantes en Herve, ¿no? Así es, somos dos tenores de distinta característica vocal, uno más agudo, uno más central y un barítono. Como envidio esas voces gruesas. El trabajo que hacen ustedes, Sebastián, bueno, muchos otros exponentes también, acerca un poco más lo que es la lírica, o por lo menos la impronta de lo lírico, adaptando estas cuestiones del mundo pop, estas versiones. La verdad que salen muy bien. ¿Hay un mayor acercamiento desde ese lugar de la gente que quizás no consume música clásica o lírica a estos espacios? Sí, 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 totalmente. De hecho, consideramos que los primeros puntapiés de este género los dio Pavarotti cuando empezó a cantar, cuando hacía ese concierto muy conocido Pavarotti and Friends, donde se mezclaba un cantante lírico súper reconocido con, no sé, con Bono, con distintos cantantes súper famosos que hicieron este concierto solidario tan reconocido a nivel mundial. Entonces, mucha gente que solo sabía que existía Pavarotti o sabe que existe la ópera se encuentra en un entorno mucho más popular, mucho más descontracturado y finalmente termina con la inquietud de conocer la ópera. Nuestro espectáculo es muy descontracturado, hay humor, se canta con el público, el público bate palmas, tiene una disincreosidad muy argento, así que la pasamos súper bien, pero cuando hay que cantar, cantamos de verdad. Cantamos áreas de, por ejemplo, no sé, por decirte algo, no es un dorma como se debe cantar, yo de hecho lo canto en el teatro cuando hago ópera, y cantamos canciones de los 60, de los 70, no sé, Il Mondo, Passaccio, Caruso, las canzoletas que escuchaban Las Abuelas o Sole Mío, pero todo reversionado con una onda muy moderna, con instrumentos que, si bien son sinfónicos, también hay instrumentos del rock y del pop, entonces esto es lo rico que tiene este género, que finalmente traslada a veces público a la ópera. Sebas, y ya estuvieron en Morteros en otra oportunidad, ¿verdad? Ya estuvimos en Morteros en el año, no sé si 2018 o 2019, estuvimos en el mismo teatro, la pasamos excelente, con el tema de la pandemia a veces me pierdo con los años, la pasamos excelente, y sí, ya también estuvimos haciendo temporada en Carlos Paz, así que en Córdoba algo vamos sembrando ahí, ahora que pinde hacemos Belville, Morteros, estamos en la fiesta de chocolate alpino en Villa General Belgrano, y luego vamos a Las Varillas, así que estamos ahí sembrando y conociendo gente nueva también. Bien, recién te nombraste algunos temas, ¿disfrutás alguno más que otro? Si bien la música siempre es un arte y se disfruta, pero en tu caso particular, ¿disfrutás alguno más que otro? ¿Ves que la gente se engancha más en unos que en otros? Hay distintos momentos en el show, hay distintos momentos, por ejemplo, cuando vas a hacer Nessun Dorma, ahí es emoción, es piel de gallina. Cuando hacemos, por ejemplo, Bella Chao, que es bien arriba, donde la gente hace parma, canta, etc., es emoción, es ganas de, como que querés saltar a la tribuna y cantamos todos juntos. Entonces, la verdad que el repertorio está elegido con mucha dedicación, disfruto todo, pero pasando por distintas emociones. Seba, por ejemplo, nombrás a Nessun Dorma, interpretada millones y millones de veces en todo el mundo, en toda la actitud, y genera la misma emoción siempre, entre otros temas. ¿Por dónde pasa la cosa? Vos que estudiás, que estás, obviamente, en lo que es el ámbito académico, un clásico de todos los tiempos que seguirá emocionando en la medida que pasan los años, independientemente de quién lo cante. Obviamente, se tiene que cantar bien, por supuesto, ¿no? Pero enmarcado en la lírica. ¿Por qué pasa eso con ese fragmento de una obra que es mayor, no, obviamente? Sí, 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 sí. Obviamente es un fragmento de unos tres minutos dentro de una ópera que es muchísimo más larga, pero emociona. Creo que la composición es maravillosa, es súper heroica, tiene un final. Es una obra que se empieza a desarrollar y empieza a crecer y al final termina con una explosión vocal que, como bien decís, si la haces, se festeja como un gol, y si no la haces, es como lo que hablaban ayer, es como lo que hablaban de lo que pasó ayer, quedamos afuera. Exacto. Así que, claro, pero está grabada en el inconsciente de todo el mundo. Se popularizó de tal manera que todo el mundo espera ese vinceró y emocionarse, y generalmente ahí tenemos raíces italianas, y la abuela, y la abuela lo escuchaba, y qué lindo esto, y en nuestro caso hacemos una versión, porque está 100% sinfónica, pero con arreglos a tres voces y queda súper heroica, a mí me encanta. Sebas, por ejemplo, acá en Morteros la cultura italiana está como muy arraigada, está muy presente, ¿investigan un poco a los pueblos que van, a los lugares que van en base a eso? No, mira, sinceramente no, sí lo investigamos en manera general para armar el repertorio, para desarrollar canciones, no nos podemos estudiar puntualmente Morteros, porque en todo el país hay mucha colonia inmigrantes italianos, entonces es como que siempre donde vamos encontramos. Sí, lo que hacemos es interiorizarnos sobre excombatientes, y acá por ahí abro otro tema, sí puntualmente en cada ciudad lo buscamos, porque nosotros viajamos a Malvinas en el año 2019, entonces a cada ciudad a la que vamos tratamos de ponernos en contacto con ellos, y rendirles un homenaje en nuestro espectáculo, eso sí, se hace puntualmente con cada ciudad. Está bárbaro ese video, Sebastián, la verdad que es emocionante para el que lo ve, y para ustedes, uno que estuvieron ahí ingresando a ese lugar, conmueve. Muchas gracias, se hizo muy difícil el rodaje, te aseguro que primero por el clima, era insoportable, la verdad que es insoportable el clima, el viento que hay, no podés, fuimos equipados, fuimos con 4x4, con un abrigo, bajás 15 minutos y tenías que volver a entrar porque es insoportable, así que nuestros héroes se hacían cada vez más grandes, porque si combatieron mojados, con poca ropa, y encima hace 40 años, cuando el clima sabemos que era más frío todavía, la verdad que es impensado que hayan podido resistir lo que resistieron, y bueno, entonces, sumado al clima y la emoción que produce el lugar, la verdad que hacía difícil grabar. Seba, leyendo la gacetilla, en una parte dice el humor y la interacción con el público, digo, teniendo en cuenta esto que contás de los excombatientes, lo pasional y lo linda que es esta música, ¿en qué momento o cuándo meten el humor? ¿Cómo hacen esa mixtura? Sé que suena difícil de imaginar, pero entre nosotros tres hay mucha diferencia, hay mucho, nos reímos mucho nosotros mismos, hablamos, nos reímos como argentinos de las cosas que hacemos, o sea, acá no es un concierto, sino que, si bien es un, yo lo llamo show, en el medio hablamos, hacemos algún juego con la gente, hay canciones, como te dije antes, que van muy arriba, en donde invitamos a la gente a cantar con nosotros, no quiero spoilear el show, pero hay mucha interacción, están invitados especialmente a participar, la gente se suma sí o sí, o sea, se suman, y el humor está siempre dando vuelta, no quisiera contar por anticipado, pero es una noche, más allá de emocionante, divertida, tiene de todo. Bien, bien ahí. Bueno, por lo menos para ir cerrando en mi parte, estuvieron tocando con Lito, ¿no? Con Lito Vitale hicieron una versión del himno, Seba. Sí, Lito Vitale desarrolló una versión del himno con instrumentos autóctonos, que suena increíble, y nosotros tuvimos el honor de ponerle las voces, eso también está en YouTube, lo pueden ver, la verdad que estar con un artista tan grosso y tan creativo, y sumarnos a un sonido de instrumentos nuestros, la verdad que ponerle las voces a esa obra de arte fue emocionante. Seba, bueno, y a héroes, lo esperamos el 15 de julio aquí en la Ciudad de Morteros, en la Sociedad Italiana, la verdad que te agradecemos mucho. 9 de la noche. 9 de la noche, 21 horas, así que la verdad que agradecemos mucho este contacto, poder conocerte un poquito, y que la gente se haga presente y disfrute de este estilo musical y este gran show que decías vos recién. Por favor, el agradecido soy yo, gracias por el espacio, los esperamos con todas las ganas de dar lo mejor para disfrutar una noche distinta. Sabemos que cada uno que ingresa a ver esta función se va se va muy emocionado, con la panza llena de música y de emociones, y bueno, por esto viene siendo un éxito en todo el país nuestro espectáculo y vamos muy convencidos de que va a funcionar de la misma manera en Morteros. Así que los esperamos. Abrazo grande, saludos a tus compañeros de trabajo, un abrazo grande a todo el equipo. Abrazo, abrazo para toda la audiencia que hay para ustedes. Bien. Gracias, Sebastián. Abrazo, que estés bien. Nosotros seguimos en Vamos por Más, la verdad que es una linda cita para aquellos que disfrutan de la música, de los shows, del espectáculo, la verdad que Morteros está volviendo después de la pandemia a recuperar este tipo de espectáculos. Habla muy bien esta combinación de voces líricas versionando canciones pop, canciones que uno escucha como esta que estamos escuchando. La verdad que a la gente le gusta porque va a haber buen buen repertorio pero también buena posición vocal de por medio. Entonces es una combinación que lleva gente. La música es como la vida, viste que se va reversionando, va cambiando. Alguno dirá, más viejo te voy a decir este estilo no, este estilo tenemos que escuchar a Pavarotti, tenemos que escuchar a Plácido Domingo. Bueno, la gente va cambiando también, como ha cambiado todo. Por eso hay gente grande como Luciano Pavarotti que rompió alguna barrera. Hasta ellos mismos. rompió barreras, entonces bueno, sirvió el hecho de abrir una puerta donde por allí ingresaron un montón de exponentes para hacer este tipo de cuestiones. Salir de lo que es la ópera, la lírica y tocar con gente de la música popular, en este caso versiones con Bono y compañía, bien lo decía Sebastián, abrió un montón de cosas para toda otra gente que vino detrás. Una lástima, no le pregunté si había bailarinas. ¿Me gustaría verla bailar a usted? Vela, chao. Vela, chao. Yo que la chao me hice fanática cuando la escuché en Casa de Papel. Me hice fanática en Vela, chao. ¿Le gustaría bailarla? No, no lo sé. Bueno, aprende una cosa. Si te quiere hacer bailar, todo, bailar, cantar, yo no sé. Muy bien, pero vamos al móvil nuevamente, 11 de la mañana, 16 minutos, seguimos, 6, 9, ah, recuerden que estamos jugando. Sí, 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 es verdad. Estamos jugando por los Waffles. Waffles King, participá. ¿Te gustaría entrar a la casa de Gran Hermana? Bueno, decimos que sí, que no. Menuzzi ya mandó su video, que ha dado mucho que hablar. Polvi también. Polvi dijo que... No sé qué le dicen, casi ni me dijo a los otros. Pero Menuzzi lo mandó. 3562-411-1929, allí el teléfono que se ponga en contacto, allí está Marcelo en Plaza San Martín, el hombre que ha lanzado su fórmula junto a Cristian Pablo, las imágenes se viralizan. Sí, Marcelo, te escuchamos. Exactamente, muchísimas gracias, Juan Manuel. Si nos quiere acompañar, usted elige el cargo. No, la verdad que... No, la verdad que no, no, no me interesa participar. Me siento muy bien de esta parte, de este lado, contribuyendo desde la comunicación y no quisiera participar en política... ceremonial y protocolo. nada. No, nada. Luciano, usted nos acompañaría, Camila. Yo chofer puedo ser, porque, porque, no, no, hay antecedentes de choferes que, bueno. Después un poquito... Te va a pillo, ¿eh? No sé. Después viene el manejado. no, que tiene, que tiene, que tiene buena calidad de vida. ¿Estás rompiendo tu principio, Luciano? No tengo otro. Perdón, donde hay un principio y el final. Luciano. Sí. Perdón, entre la risa no escuché, ¿nos acompañaría entonces? Como chofer. Como chofer. Bueno, esa es la manera de empezar. Está bien. Camila, ¿usted? Sí, yo también, pero me gustó esa ceremonial y protocolo, me gustó. Ceremonial y protocolo. Yo creo que andaría bien ahí. Bien. Gracias, María. Bien, bien, perfecto, perfecto. Perdón, no los acompaño, chicos, en este me bajo, ¿eh? No, está bien, muchas gracias, Juan Manuel. En algún momento usted también nos va a pedir algo a nosotros y luego nosotros no vamos a acompañar. Si necesitan prensa, ustedes saben que va a haber dos medios de disposición para escucharlos y transmitirles lo que ustedes piensan a la población. Y apoyarlos. Yo digo una córcel. ¿No le gustaría una secretaría, Juan Manuel? No. Hoy por hoy estoy enojado con la política y no me gustaría estar en política. Marcelo, ¿sabés cuánto dijeron no? Por eso mismo es el momento de cambiar las cosas. No, 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 yo no, no, yo no. ¿sabés cuánto dijeron que no y después? Oh. Bueno, pero es el momento de poder cambiar las cosas, Juan Manuel. ¿Eh? Por eso, nos puede acompañar. Si a usted no le gustan las cosas que ve, acompañando nuestra candidatura, tal vez pueda cambiar las cosas que a usted no le parece que se están desarrollando de la mejor manera. Control de calidad, de algunas cosas, de alguna... ¿Algo de eso? Bromatología. Claro. Tengo una familiar que se metió en política y casi no consultó, así que te la ofrezco a ella. Bueno. Chicos, ahora, Lisa, cambiamos. Título, bajada, ¿por qué? Porque vamos a dialogar con una joven y que a nosotros siempre nos gusta destacar este tipo de situaciones, de acciones. Si ven el novio, estamos enojados con él. Emilce, Guerrero, bueno, gracias por atendernos. Siempre las buenas acciones nos gusta destacarlas y para que nos cuentes un poquitito qué fue lo que pasó y obviamente felicitarlos. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, buen día. No, nada, tenía que estar hablando acá mi pareja, no yo, porque fue él el que encontró, pero a la tarde de ayer vino al Santander a sacar plata y se encontró que está la caja en situación de operación, todavía, había quedado una tarjeta dentro y resulta que él puso que no, que no quería seguir operando y le salta la tarjeta con dinero. se encontraba del dinero de Brunas Reinaldo, así que bueno, él trabaja en la COPE, pidió la dirección y le dijeron que vivía por su hipacha y bueno, el hombre se lo agradeció y le regaló un vino porque no le quiso agarrar la plata, así que bueno, así que nada, fue todo eso. Bueno, pero es importante destacar estas buenas acciones teniendo en cuenta a veces la noticia que se tienen que brindar día a día, ¿no? No, sí, ni hablar porque no es, primero que no es nuestro y nos puede llegar a tocar nosotros y no nos gustaría que nos pase algo similar y no nos devuelvan el dinero, así que... Y esta persona, cuando le devolvieron la tarjeta y el dinero, ¿él pensó que le había tragado la tarjeta? Claro, sí, él pensó directamente que le trago la tarjeta con el dinero y que el banco no se lo iban a dar, así que bueno, él se lo rechazó, o sea, se lo dio y parejo cuando le puso que no seguía, con la operación le sacó la tarjeta y el dinero, así que bueno, directamente lo agarró y dijo, bueno, no es mío y se lo llevó a su casa. Ahora, podríamos pegarle un poco, estamos hablando de ese fontanés y compañero también de con morteros que le dijimos, vení, vengan los dos, los charlamos, no, 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 no quería saber nada. No, no le gustan estas cosas, así que bueno, me mandó a mí, bueno, yo estoy ahora en mi trabajo y dije, bueno, voy y hablo y bueno, nada, acá estoy. Pero fue rápido la devolución, todo. Sí, fue en el momento, o sea, él dijo, busco a esta persona, me pueden dar la dirección, le dijeron y fue, se la llevó y fue en el momento, en el momento. una acción para destacar, felicitaciones. ni hablar, muchas gracias. Por favor, por favor. A ustedes. Marce. Gracias, Emilce, salió, sí, sí, Se está yendo, que le mandes un saludo porque ella me lo contó ayer, le dije, qué buena acción, vamos a contarle a los chicos del móvil que siempre están al tanto de todo eso y quería salir, que no se haga la que no porque quería salir y contar la acción, la buena acción del día. Ah, una amiga, una amiga Camila. Sí, Cami. Te estoy diciendo que vos querías salir. No, no, habíamos quedado ayer con Cami que, bueno, justamente a ella le pasó ayer algo de que se olvidó la llave y yo trabajo acá en Finlandia y bueno, y me comentaba a ella y justo yo le, porque fue así en el momento, hice una cosa contra la otra y bueno, y ella agarró y me dice, justo hice para mañana a nosotros y le dije, bueno, y le dije, le digo, bueno, nombrame porque yo pensé que iba a salir mi pareja y bueno, acá estoy yo. Mandale un saludo, era amorosa. Es verdad, lo que me dijiste fuera de cámara de Camila que no paga. Ah, no, ella no tiene, no pía en este momento pero siempre le abrimos las cuentas. Ah, tiene cuenta abierta la señorita. Sí, sí, ni hablar, es una clienta. Mandale un saludo, una genia. Te manda muchos saludos, felicitaciones. Sí, pregúntale si nos puede gestionar una conferencia de prensa con el fiscal. Porque va seguido a comprar a Finlandia, sí, sí, sí. Ah, bien, bien. Estamos preguntando Juan Manuel si nos podés coordinar una conferencia de prensa con el fiscal porque va siempre a comprar a Finlandia y no atienda a los medios de comunicación. Sí, sí, Juan es un cliente que va siempre pobre y bueno, le voy a decir, le voy a comentar. Compra Camila, ¿qué más lleva? No, es mucha, es una chica muy fit, lleva mucho de medallones y grisines. Saludas verduras. Sí, sí, son los deportistas viniendo en ese departamento. Tama de verduras también lleva, sí, sí. No, pero lleva todas cosas saludables. Bueno, ya se desvirtuó todo. Te dejamos seguir trabajando. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí conocimos un poco más también de Camila que es fit. Sí, exactamente. Son una genia, las chicas me aguantan todas las tardes cuando, bueno, por ahí no tengo mucho ganas de cocinar, bajo a Finlandia. Ya la veo. ¿Cuándo tiene que ir a cocinar? Gracias, nunca perso muy seguido porque a la noche, bueno, cocino yo, al mediodía me esperan con la comida. Cami, ¿tenés la libretita? Ah, qué linda la libretita. ahí todavía no abrí cuenta. Qué linda la libreta. ¿Tienes que volver? Qué linda. Es verdad. Yo me imagino... Si no hay inflación, volvé con la libreta. Me imagino Marcelo a Emilce, viene el fiscal, Juan Fernando, ¿cómo le va? Dos medallones, sí, cómo no. ¿Le puede dar una conferencia a los chicos? Te imaginé que es... Yo ya no sé más, ya no sé más a quién pedirle, ya le hemos pedido de todas las formas, de hecho, pedí que, ya que, de última, Javi Nari, que va siempre al frente como vocero de todo, le digo, Javi, ¿no tenés ganas de ser vos vocero del fiscal? Para tener algo de primera mano, ¿viste? Bueno, ahora ya vamos con la moza, que lo atiende. Aparte, él dijo que iba a tener un trato fluido con los medios de comunicación al principio en la conferencia que dio. No me gana, que estoy recaliento. Y se viene la serie. Marcelo, Marcelo, dígalo, Juan Manuel, dígalo, dígalo que lo acompañamos, yo lo acompaño, dígalo, dígalo, yo estoy con usted, dígalo. Más vale, faltaría más que me abandone ahora. Me gustaría tener una conferencia, una nota, semanal, semanal. No sé si semanal, cuando hay casos importantes en la ciudad de Morteros, como los hubo con nada más y nada menos, apartaron seis policías, entre ellos el responsable de la comisaría y no tener nada, salvo un pequeño comunicado que no decía demasiado. Hubo un hecho lamentable que todos recordamos, hicimos guardia durante varias horas y después no se conoció absolutamente más nada. Después hay muchísimos casos de instancia privada que tampoco, si bien son instancia privada, por ejemplo, se conoce poco, más allá de el título de la noticia y una pequeña bajada a la cual vos no le podés informar demasiado a la población y algunos te dicen che, ustedes son cómplices. No, no nos dan nada y generalmente aquellos que nos gusta hacer periodismo en serio, no nos guiamos por rumores y nos guiamos por la voz oficial y a mí me gustaría tener una posibilidad de charlar con quien es el encargado de brindarnos la información oficial que es el fiscal. Nada más, eso es lo que estoy pidiendo desde que el fiscal, como se lo pedía la doctora Kropi en su momento, como pasó con Alejandro Acuña, quien le mando un saludo porque estuve noche con él, en su momento también tuve esta posibilidad de hacerlo y las cosas cambiaron porque creo que la sociedad tiene el derecho a informarse y a saber lo que sucede, sobre todo con hechos que por ahí tienen mucha más repercusión que de otra. En Morteros en este último tiempo hubo casos lamentables como en su momento dio una conferencia con el caso Cáceres, pero poco se conoce ahora de cómo continúa esa investigación. Aquellas personas que fueron informadas cuando, por ejemplo, se llamó a una conferencia cuando fueron detenidas, pero después hay un montón en libertad y no sabemos cómo sigue, cómo se sigue investigando, qué pasó, yo entiendo los tiempos de la justicia, pero también entiendo que pido que el fiscal entienda que los medios de comunicación tenemos el derecho a informarle a la sociedad de lo que sucede en nuestra ciudad, nada más. Y anoche, bueno, entonces con la reunión que estuvo con el doctor Acuña, a lo mejor también podía intervenir o no? No, no, con el doctor, no, 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 ayer hablamos, fue a la conferencia de prensa de tiro federal, no, no, me cruzo a veces en el gimnasio con el doctor Acuña, no hablamos más de lo que es, bueno, él está en otra área, en su momento, vos te acordás, Marcelo, con el doctor también, al principio tenía, no te voy a decir una mala relación, una relación distante porque no nos conocíamos, pero una vez charlando bien, explicándole más o menos cuál es nuestro trabajo y entendiendo cuál es el suyo, después te acordás que teníamos una atención, de hecho, ni conferencia hacía, generalmente, él nos iba informando o daba nota a los medios cuando la información lo requería para, y después con la doctora también Cropi, ¿no? Sí, la doctora Cropi también en su momento. Que ha hecho carrera ahora, ¿no? Sí, ha hecho una carrera. Yo recuerdo que la doctora Cropi nos atendía, la doctora Cropi, la doctora Cropi que hemos vivido situaciones de allanamientos operativos y distintas situaciones que nos atendía en el mismo momento. A ver, esto es... Dos, tres de la mañana, me acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, de hecho, ha llamado hace poquito la doctora Cropi que es un teléfono en la ciudad de Morteros. ¿A qué? ¿Por qué? ¿Por qué llamó? ¿Por qué llamó a Juan Manuel? Por un hecho bastante popular que tiene que ver con la policía en la ciudad de Morteros y, bueno, tengo entendido que hubo un llamado y por eso hay un tanto silencio. Y no me sigas preguntando porque me agarro la moto, Marcelo, dale. No, no, pero tiene que ver con la imputación. No, perdón, listo, ya está. No, no, pero el llamado fue al fiscal aquí de Morteros. No, la verdad que no tengo ni idea, no me consta. No me guío por rumores. Fiscal General es, recordamos, Sí, Fiscal General de la Provincia. Claro, sí, sí, la propia hoy, sí, claro. Bueno. Bien. Marcelo. Crick, Antes que nada, les dejo un gran abrazo, ya se lo voy a agradecer personalmente, el amigo Cristian Menúca Aguilero y en su escritorio de la zona de producción le he dejado un presente por el favor de ayer. Así que, bueno, nada más que eso. Por las dudas, porque aquí es comida. Entonces yo le aviso, desaparece. Yo le aviso que yo llegué en su escritorio, en su computadora le dejé allí un presente, un gesto, un... Luciano le ha dejado un presente. Y a usted también, por el favor que hizo ayer. Porque yo sé que ahí hay como una simbiosis, como que el móvil es una sola cosa, ¿viste? Entonces le dejé ahí unos alfajorcitos a menú y también para usted. Para Cristian, a Cristian. Qué cruce de odiosos y mal llevados ayer que percibí cuando entro a tiro y estaba Cristian y lente. Se dijeron de todo. O sea, cariñosamente. No, no, de todo, de todo. De todo cariñosamente. Chanchu Huasinger le dice muy buenos los chistes. Obviamente, imagínate todo lo que dijo el lente, los chistes de menú. Y ahí después menú le contestó, saludo al lente que cumplió 69 años ayer y que recibió el regalo que le dije que iba a recibir de Vélez. Pero bueno, pregúntele, un cruce ahí. La verdad que se demuestran cariño de una forma tan rara. Sí, pero el lente, él habla fuera de cámara. Sí. Pero la vez que lo encaramos para entrevistarlo, arruga. No hay forma, no hay forma de la entrevistarlo. Arruga, arruga. Voy a ver si cuando tenga 70 lo entrevista. Para los 70. Puede ser, puede ser. Pero te digo, hablando de ese cruce se mantiene mejor lente que otros, ¿no? Que está por ahí que no se ve en pantalla. Ah, sí. No, sí, sí. Sí, pero sin duda, sin duda. Es un tanto baqueteado el compañero. Marce, pregúntale cuándo, más o menos, si tiene idea de cuándo va a recibir noticias del casting que hizo, porque hoy la consigna tiene que ver con eso. ¿Cuándo vas a recibir noticias del casting, del video ese que enviaste? Te estoy preguntando. Me tienen que mandar a la página. Me pidieron el email o me van a llamar, pero me van a llamar. Espera, me van a llamar, Marceola. Acordate que te digo, me van a llamar. Para mí también. Para mí también. Para mí también. Sí, lo van a llamar para decirle que no entró. Pero no, no, yo... Tengo, tengo, te tengo fe. Te tengo fe. Te tengo fe. Sí, sí, que no vas a entrar. Bueno, Marce, ¿hay más data o volvemos en un ratito? Gracias, Marce. En minutito nada más. Uy, justo, el viento y tierra. Sí, sí. Intervención de bomberos voluntarios, en minutito nada más. Dale, gracias, Marce. Allí pasaba el móvil desde Plaza San Martín. ¿Qué es esto que me ahondaron al grupo? ¿Todos estos chicos van a estar en política? ¿La locomotora Olivera, el Coti Hernández? No, no vi, no vi, la verdad que el grupo no revisé. Muy bien. Bueno, Coti ya estuvo. No, ya, sí, sí se han presentado. Ah, lo sabía. Coti Hernández fue en las últimas elecciones en Santa Fe, el locomotora Olivera también. Sí, sí, está bien. Candidato a los diputados. Está muy bien. Y el link, nada, bueno. Con este barro, tremendo, tremendo. Tremendo. Camilo, ¿sabes qué grupo? Sí, por mi madre. Los Sensing Argentinos. Sí, lo escuchaba. Esa carrera muy conocida también. Bueno. Yo tenía el casete. ¿Vos tenías el casete? No, no he comprado por mí. En mi familia estaba. Claro. Estaba el casete a las vueltas. El primer casete que me regalaron es Rata Blanca. Bueno, sí, uno siempre recuerda el primer disco. No sé por qué. Bueno, buena banda. Sí, pero yo de música, a mí me regalaba Coti. Javi, Javi estuvo viendo, me parece, estuvo viendo Rata, ¿eh? La negra. Sí, claro. San Francisco, un bombero. Muy bien. Vamos a hablar un poquito más de deportes, ¿eh? Vamos, se trajo la púa de Jardino. ¡Epa! Pepe, 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 pepe. Frenate ahí, Carlos, ¿eh? Lavate la boca. Agua de Walter Jardino. Qué guapo. Es una reliquia eso. Bueno, esto es la concentración argentina, estimados. Qué lindo, qué lindo ser encargado. Che, date una vueltita por la concentración en Catara, a ver cómo está todo. Qué lindo dar vueltas y ver estas cosas. Tengo unas ganas de ir municipiando. En fin, bueno, sí, yo también, pero la realidad es... No, la 1240 está fácil. Bueno, mirá lo que es eso, ¿eh? Espectacular Bueno, esto es una parte de lo que mostró como imágenes la AFA Teniendo en cuenta que fue a supervisar el búnker del seleccionado argentino Recordemos que los nueve integrantes de la delegación Que representó a la Asociación del Fútbol Argentino Efectuaron una recorrida general Se puso en marcha todo esto definiendo los lugares estratégicos Que hubo que ocupar cada área en el edificio Los empleados de la AFA manifestaron sus diferentes inquietudes En virtud de cada sector Y observar, no escuchen bien Planos y renders del modelo final Porque ese arma es como que es la universidad Una universidad y la selección Bueno, imagino conjuntamente con la Organización del Mundial Diagraman cuáles serán los diferentes espacios Y recordemos que las autoridades de la Universidad de Qatar Guiaron al grupo hasta el primer piso Y le mostraron una habitación terminada Cómo quedarán todas las demás Llegado el mes de noviembre Que ese momento cuando el plantel albicereste llegue allí para disputar el Mundial Después de la supervisión del hospedaje Los representantes afistas se trasladaron hacia el clubhouse del lugar Proyectado para divertimento y esforcimiento de los futbolistas Con sus familiares durante algunos intérvalos en las concentraciones La última parte de la visita apuntó a la verificación de todo lo planificado Para la zona de campo de juego, de entrenamiento Donde además se ubicará el Media Center Que provee FIFA para los periodistas acreditados Que van a asistir a las conferencias de prensa A las conferencias de prensa para decirlo bien Bueno, y estos son algunos lugares Parte de entrenamiento, parte del gimnasio En la Universidad de Qatar, lugar del búnker De la selección argentina Así que todavía no están las habitaciones Deben estar Deben ser parte de los detalles finales Lo que tienen que intimar Claro Si bien estamos prácticamente a las fuerzas del mundial Falta algunos meses De hecho, por eso este viaje de los empleados de AFA Aparte, primer mundo, deben apretar un motón Y ya aparece una pieza, aparece un estadio El otro día, ayer, antes de ayer Escuchaba con respecto a esto de la convivencia de los planteles Porque hay que convivir mucho tiempo La relación que están teniendo las figuras de la selección argentina Que se fueron casi todos de vacaciones juntos Claro, eso es particular Y no sé si ustedes lo tienen en el Instagram al fletero Ese fletero particular Que es un genio Y ayer, antes de ayer, cuando me mandaron el Que convivían juntos Que el grupo está hermanado Que tengo ilusión de noviembre La verdad que por un momento se ponía la piel de gallina Hasta que de noche después arriba y me hizo poner roco Va creyendo, viste ¿Dónde actualizan? ¿Quién es el fletero? El fletero, sí Es viral Yo te voy a prometer que le voy a dar más una nota Porque sé que hacen algo Pero contame quién es Incluso antes Ese que habla fuerte Que da arenga Sí Incluso ¿De deportes? Antes de la pandemia Sí, antes Antes Debe estar seguramente No, no, no ¿Fletero es fletero? No, el día que le chocaron la camioneta, muchacho Empezaron con audios Audios de WhatsApp Que se realizaron a través, creo que Gabriel Lucero ¿Viste gente rota? Gente rota Bueno, ahí empezó a viralizar los audios del fletero Y después se sumamos El fletero este Ah Ahora que me acuerdo He visto como Obviamente los personifican Les ponen un dibujo Pero es ese audio Yo no sé si le aparece con los audios En Mundial 2014 ya Sí Con las camisetas en esquina Hace mucho Que transpirá la camiseta El día que le chocaron la traffic Busquenlo más detrás Tiene 48.800 49.800 Pero el sustento de su figura Es una viralización de audios Que él se mandaba con gente de sus contactos Se empezaron a viralizar sus audios Y apareció ¿Y videos? Sí, por eso empezó con los videos Va manejando el loco Haciendo fletes Claro Y tiene la camarita debajo Mirá vos Es un genio Como la cheta de Nordelta Viste ese tipo de audios Que se viralizó Y después Contactos Bueno Solicitar número de teléfono Voy a pedir un Bueno, está mandando teléfono Estamos dando mensajes No, no Quiero tu número de teléfono Ah, el fletero Está bien Ah, el fletero Papá que lo tenemos en vivo La que tenemos hoy Es una joven de 28 años Que se cree bebé Esta noticia es de Coto Es de Coto Sí, sí Es de Coto Pero yo la comparto Porque me parece como que Un caso extraño Pero que, pero la sugirió Carlos Manzi Sí, la sugirió Carlos Manzi Es como que, viste Él busca virales Cosas raras Lo que está buscando Coto Las notilocas Seguir invirtiendo en pañales Sí, tiene un problema Porque están baratos Sí, es verdad Pero bueno Esta joven Aparentemente tiene dinero Porque invierte en pañales Pañales obviamente De mayor tamaño Porque tiene 28 años Y dice que alrededor De los 13 Comenzó con esta Acción Este hábito Porque no es una patología Porque aparentemente Ella se trata y todo No, no, no ¿Cómo no va a ser una patología? Ahí lo podemos discutir ¿Cómo no va a ser una patología? Ahí lo podemos discutir ¿Cómo cómo 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 Pasa gente con 28 años? Que está sanamente Que está sana mentalmente Que se encuentra bien Estable Que ella va a trabajar Es ingeniera Sí Y mientras tanto Se va a su oficina Trabaja Y cuando vuelve a su casa No puede decir que está sana Se pone el chupete Los pañales No puede decir que está sana Y actúa como ¿Ves? Pero si quiero hacer una pregunta Sí, sí Perdón Pero no dejo de pensar En los patológicos ¿Vas a decir que no es Qué olor No dejo pensar No, bueno después me dijiste No es lo mismo La de tu nene Como la de la 28 años Esta como que parecía La que habla con los Fraterrestres Cuando dijiste que ella iba al trabajo, que hacía vida normal, yo digo, bueno, esta chica va al trabajo en pañales. Mirá, te cuento lo que dijo. Perdón, perdón, porque estoy viviendo justamente un momento especial en torno a eso de los pañales y demás. Tengo todas las respuestas para ti, porque yo me preguntaba lo mismo, estuve investigando. ¿Le preguntaste? Estuve investigando por las redes, los medios, los portales, y también hicieron una entrevista. Y ella dijo, no descubrí que existían bebés adultos hasta que era adolescente. E hice algunas búsquedas en Google por mi cuenta cuando tenía 13 años. Hasta entonces nunca se me ocurrió que habría más personas como yo. Tengo una excelente carrera y soy buena en mi trabajo, pero en el fondo todavía me siento como una niña pequeña. Esto lo admitió Lucy Han, que es la chica que estamos viendo en imágenes. 28 años, se cree bebé cuando llega a su casa, se convierte en una niña bebé, en un joven bebé, no sé, adulta bebé. Actúa de esa misma manera, se pone chupete, pañales, toma la mamadera. Hay algo de fetiche también, ¿no? Hay algo fetiche. Hay algo que no está resuelto. Bueno, hay gente que creía que era para vender contenido, lo tipo de atención. Porque esto ella publica fotos en sus redes. No, no, pero ella les mintió. ¿Qué monético puede tener una mujer en pañales? No, pero pará, pará, pará. Pará que nos vamos a meter en un terreno ahí. Sí, complicado, pero... Porque viste que hay gente para todo en este mundo. Hay gente para todo. Dice, no, de nuevo, no. No, pero pará, 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 pará. No, 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 aparte... No, espera, ella lo desmintió. No, no, pero vos cometiste un error. ¿Cómo no vas a decir que es normal lo que hace la chica? No, yo no... Ninguna patología. No, que no tiene ninguna patología, no. No pongas palabras en mi boca. Yo me confundo mucho más a cargo de las que me confundo. Pero vos dijiste que no tiene ninguna patología. No, que ella dijo que no tiene ninguna patología. Ah, perdón, perdón, interpreté mal, perdón. Te pido disculpas, Camila. Que ella está bien, que se encuentra bien psicológicamente, que tiene una vida social. ¿Más cómo se va a encontrar bien con 28 años de usar pañales? Bueno, bueno, capaz que le sirve para el objetivo, capaz quiere generar usuario, contenido... ¿Qué hace? ¿El autoanálisis se lo hace ella? No, dice que ha ido a terapia. Camila el otro día nos dijo que tenés que ir al psicólogo. Sí, sí, hay que ir. Camila va a salir. Yo les cuento la historia de Lucy. No maten al mensajero. No maten al mensajero. Cotto, culpa tuya. Hablemos con Lucy. Perdón, perdón, me quedé pensando en esto que dijiste de Cotto al principio. ¿Le quiere hacer a la Gran Madrid? No sé si quiere. ¿Se va al tercero? Apa, apa, apa. No, no, ya corté la tijera. Punto. Punto y aparte dicho... Pasó la tijera. Vamos con un tema que la verdad... Sí, me vas a ayudar en esta. Yo me indigné mucho, me indigné mucho. Yo también, yo también. Como más en cambiar de ambiente. De ámbito, de ambiente, de sentimiento. Va a ser un poco abrupto, pero es lamentable. Es terrible. Bueno, sí, es el chiquísimo. No, porque a lo mejor la confundí con la salchicha que comí ayer el muchacho. Bueno, lo que estamos hablando ocurrió en la localidad de Temperley. Allí, dentro de un domicilio, operaban un criadero ilegal, operaba un criadero ilegal con los animales en jaulas. Viviendo en deplorables condiciones, estamos hablando de perritos salchichas. Alrededor de 100 perros salchichas fueron rescatados en el día de ayer. Pero Camil, porque no son los salchichas, porque ahora están buscando estos perros. Chihuahua. No, es un salchicha, pero tiene... ¿Te gusta o qué es? No, diferentes colores. Ah, sí. Es una raza especial del salchicha. Claro, el salchicha siempre coloca nelo o negro. Claro, en este caso es... Me parece que es ese el que se ve allí en... Pero increíble, increíble. En una casa los tenían... Todo eso que ustedes ven son los janiles. Sí. Sí, los tenían mudos, hacinados, mal alimentados. Y bueno, obviamente esta noticia se hizo viral rápidamente. Mucha gente indignada. Sí, costo de 80.000 para arriba. A 360. ¿Puedes creer que 80.000 hasta 360 lo venías? Entonces, bueno, es interesante la frase con que arranca el informe, creo que me parece que es Filo News. Sí. El verdadero costo de tu capricho. Exacto. Porque la verdad que comprar un perro, con todo respeto, cada cual haga con su vida lo que quiera, pero pagar 360.000 pesos o 80 o 90 o 100, lo que sea un perro, por una cuestión de moda. Ahora, estamos viendo a esta altura de los tiempos, a esta altura de los tiempos, caniches abandonados, tiran caniches, abandonan caniche. Cuando en su momento tener un caniche era, bueno, el perro de moda. Estaba de moda. Pasó también con el bulldog francés. Y ahora pasa con esto, con los chihuahuas o estos achichitas, bueno, lamentablemente. Si les operaban las cuerdas vocales para que no se escuchen, sus ladridos se los medicaba y tantas atrocidades más, expresó Fernando Piorini, activista por el derecho de los animales y agregó también que el responsable quedó procesado. Bueno, sí, trascendió. Esto es de este criadero y también un criadero de chihuahuas. En otro lugar también. También un criadero de chihuahuas, estuve viendo la noticia hoy temprano. Y los que debe haber también. Esto se conoció por la denuncia de los vecinos que se daban cuenta que algo no andaba muy bien, los olores, algún que otro ladrido de los animales. En el caso de los chihuahuas, durante no sé cuántos años que los vecinos venían denunciando y no le daban bolillas hasta que finalmente alguien le dio bolillas y se encontraron con lo que se encontraban. Con el cual. Pero bueno, por suerte los rescataron. Bien, ya tengo el número del fletero, les aviso, me respondió. ¿Te respondió? Ahí está. ¡Qué rapidiza! Vamos, esto será para coordinar después, no va a ser ahora. Vamos al móvil que la verdad que tenemos una nota, lo tenemos a Marcelo por allí en las calles de la ciudad de Morteros, 11.45. No se olviden de jugar, 3, 5, 6, 2, por los waffles, 41, 19, 29. ¿Te gustaría ingresar a la casa de Gran Hermano? A vos, Chabón, que estás del otro lado, te pregunto. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? Ah, no, ese no era de Gran Hermano. No, ese era Matías Martín. Ese era otro, otro. Matías Martín. Vamos al móvil, lo tenemos al móvil, allí está Marcelo, ahí nos está escuchando. Sí, Marcelito, te escuchamos. Exactamente, bueno, una intervención de bomberos voluntarios en la jornada de ayer, en horas de la tarde, un principio de incendio en una vivienda que estaba ubicada en Barrio Arsenal, un llamado telefónico de una vecina llamando al cuartel, alertó y se hicieron presentes una dotación con 5 efectivos. Vamos a escuchar la palabra del jefe interino del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios aquí en nuestra ciudad, Fernando Rochiscioli, que nos cuenta qué fue lo que sucedió. Me ante un llamado telefónico, se informa de un incendio en una vivienda, donde, bueno, ha llegado al lugar, se constata que estaban en la parte de la cocina y más precisamente en el extractor, donde, bueno, después nos manifestaba la propietaria que había dejado una olla con agua y azúcar y se olvidó y, bueno, se retiró de la morada y, bueno, se fundió, digamos, y eso hizo que tomara fuego el extractor de la cocina y se dañó un poco la parte de la alacena y un aire acondicionado que tienen ahí en el comedor, digamos, por la gran temperatura, ¿no es cierto? Sí, sí, fue rápido la intervención y rápido también el llamado de una vecina, ¿no? Sí, sí, fue rápido la intervención y el llamado también fue, sí, justo de una vecina que salía afuera y, bueno, veía que salía humo, entonces, bueno, enseguida alertó a bomberos. ¿Decía que no había nadie en la vivienda? No, en la vivienda no había nadie, no sé si estaba, creo que una de las hijas más chicas, pero, bueno, digamos, de los mayores no había nadie. Al momento de llegar aquí a la propiedad, bueno, ¿con qué situación se encontraron? ¿Qué tipo de trabajo realizaron? No, de una vez que llegamos acá, bueno, los vecinos, ahí por la ventana, ahí del que da justo arriba la mesa de la cocina, bueno, ya le habían tirado unos baldes de agua y, bueno, ya lo habían controlado. Y después, bueno, se abrió toda la vivienda para ventilar. ¿Daños parciales? Sí, daños parciales, sí, dentro de todo, bueno, fue un desgracia con suerte. ¿Cuántos bomberos estuvieron trabajando aquí en el lugar? Una dotación con cinco efectivos. Bien, allí terminó la nota, Marcelo, te vemos nuevamente. Qué raro que habló el jefe interino, ¿no? Que habló más de corrido con vos. Más de corrido, sí, pero lo que le estamos solicitando, y más allá, bueno, que no ha pasado a mayores y, afortunadamente, el rápido llamado de una vecina y la intervención de bomberos voluntarios, que únicamente, bueno, fueron daños parciales por este olvido de la olla en la cocina. Sí, lo que le estamos pidiendo es que pueda expresarse un poquito más, que no hable para adentro el jefe interino de bomberos voluntarios. Pero, bueno, afortunadamente, repetimos, no pasó a mayores, no hubo ninguna persona lesionada, daños materiales que seguramente se van a reponer. Pero, bueno, la rápida intervención, porque llamó la atención ayer las sirenas, cómo sonaban, y siempre los curiosos también detrás de los vehículos, de bomberos voluntarios. Obviamente, después, en el lugar, vigías, personal de seguridad, también trabajando para que no se acerquen las personas curiosas, porque tienen que estar trabajando en el lugar, porque a veces no se sabe con la situación que se pueden encontrar al momento, en este caso, por ejemplo, de abrir la vivienda, la propiedad, en donde no había nadie, ¿no? No sé si fue porque sucedió cerca de mi domicilio próximo, que se escuchó mucho más, y durante mucho más tiempo la sirena, hasta que, viste, cuando vos escuchás mucho más la sirena, más movimiento, hasta parece que es algo más grave. Exactamente. Bueno, de hecho, en un montón de grupos te pasa a vos, que está la sirena y te preguntan qué pasó. Parás, te ven, no llegan los bomberos, no sé, aguantamos un ratito. ¿O no te pasa, Marcelo? Claro, pasa constantemente, constantemente pasa. Sí, obviamente hay que llamar, preguntar y después... Pero sí, pasa, sí, 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 pasa comúnmente. Pero llamó la atención, sí, sí, llamó la atención que se escuchaba hasta el momento de llegar hasta la propiedad, porque también a veces que hay que esquivar, que hay en bici, en moto, y eso es lo que se critica en muchas de las situaciones, cuando bomberos deben intervenir en algún tipo de siniestro, ya sea en zona urbana, en zona rural o en el sector de la ruta. Siempre están los curiosos y eso a veces impide o complica el accionar también de bomberos voluntarios, hay que tener un poquito más de conciencia, porque están trabajando. Marcelo, usted que es amigo de los vigías, por favor... No, yo no soy amigo de los vigías. Bueno, perdón, tiene contacto, tiene alguna afinidad, tiene alguna relación, porque en algún momento lo he entrevistado, cambio la frase, para decirle que le pongan los foquitos a las motos, que hoy me mandaron fotos que no tienen foquitos y después quieren hacer multa, y ahí se enoja la gente. Hoy me mandaron la foto que era de noche y el vigía no tenía la luz trasera. Díganle que le revisen, por favor. Claro, exactamente. Pero yo me imagino que usted... Está como el camión de la municipalidad que no tiene paragolpes. Claro, pero yo creo que usted seguramente envió un mensaje al director de inspectoría. No, me olvidé, me olvidé, tenés razón, me olvidé. De qué hacer el reclamo. No, flojo estuve yo. Pero hace, desde que Prato era intendente que reclamó que el camión no tiene paragolpes, no me dan bola. Recuerda que siempre decimos que los reclamos deben hacerse en los lugares que corresponden. Claro, no. Lo del camión vos sos testigo, si lo viste a todos al aire, en las entrevistas, no les toco ni el corazón. Es peligroso. Vamos a mandar un mensaje, entonces, que tengan cuidado. Sí, 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 sí. Bien, Max. Lo de la luz también es peligroso. Marcelito, gracias. Nada más por hoy. Gracias. No sé si tienen algo más. Si no, seguramente mañana ahondaremos un poco más en el tema político de ustedes que están transitando esta nueva vida hacia la política argentina y en este caso naciendo desde el este del departamento de San Justo. Y lo bueno que estamos recibiendo adeptos del radicalismo, del peronismo y libertarios también. Ah, bueno, de todos lados. De todos los partidos. Todo confluye en la lista. Todos. Son todos como masa. Son todos los paquitos que dan vuelta. Pero bueno. No, no son, pero quieren algo nuevo. Bueno, algo nuevo. Muy bien. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Ya se me están cansando. Dos horas, parada. Te pido mil disculpas. ¿Querías solo sentada? No, no, no. Lo hago parada porque este segmento me encanta. Vamos a cada viejo chiquito que no le gustan los chicos a presentar los jueves toqueros. Así se me va. A ver. Ay, no me lo larguen. Me estoy tan vengando. Ahí está. Ah, y si no, si no, si no, en forma particular. En pareja. Hacer sentadillas. Claro, es como que él le dice, bueno, dale, por favor, ponle onda. Yo te doy un beso cuando te recibo. Sí. Con barbijo y todo. Es que bueno. Época de pandemia. Bueno, pará, pará, Brad Pitt, pará, pará. Pará. Tom Christ. Sentadillas con pesa en mano y, bueno, se incentiva dándole un beso a la pareja. Salgo en defensa de la noche. Ah, este es Polvi. Esto me lo pensaste vos. Te dije, este es Polvi. Sí, este me dijiste que era Polvi. Yo no me hago cargo. Polvi antes de... ¡Uuuh! Pobre Polvi. Sí, eso es en una cancha. Polvi es en una cancha en las sierras de Córdoba. Ahora sí, te tiene que caer hacia el agua. Qué lástima. Polvi se desmayó. Como que no se levanta. Ah, este también. Varios tuyos son hoy. Este es lo que limpia solo. Claro, Luchi tiene eso. Qué barra. Una, ¿cómo se llama? ¿Aspiradora? Un aspirador robótico. El flaco Paulino también hasta que se rompió Luchi. Disfrutalo cuando se rompe no hay forma, arreglala. A ver este. Pendejo. Ah, este también. ¿También? No, me hiciste el juego. Me hiciste el juego de Tik Toker. Así. Pendejo. Ahí está. No, que el amigo que me hizo acordar a Darío Pepino cuando hice lo mortal, pero no era más que lo rompió. Ah, este también. Esta es la lucha. Es muy buena. La lucha con los flotablotados. Muy buena. ¡Oh! Fíjate que el lugar, viste, que es como un... Como un circo. Sí. No sé, camionero. No sé. ¿Cómo van a ser bien? No, pero es muy bueno al final. Yo digo, a ver cómo se dan con los cosos. ¿Cómo es que se llama flotadores? Los flotas, 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 sí. Flotas, flotas, flotas. ¿Y este? Este es uno de gran hermano que lo corrieron. Este, claro. Castillo de gran hermano. Hace poco cumplí 28 vueltas alrededor del sol. Soy de Nokemper, mi corazón está en París porque hashtag amo, amo. Quiero ingresar principalmente a manipular gente porque me gusta hacerlo y lo hago muy bien. Maltratar gente también y al mismo tiempo tratarlas bien. Después creo que la portaría ingenio porque soy muy ingenioso. O sea, soy Aries con ascendente en Virgo y con la luna en Cárdenas. Eso te lo dice todo. Conmigo tenés asegurada la risa porque soy gracioso en el grupo. Viste que en el grupo siempre hay alguien que es muy aparato. Bueno, el aparato soy yo. Mi joven es... Y tratar de adivinar la enfermedad que trae el paciente. Y vi tres veces las ocho temporadas. Las ocho temporadas. No lo adiviné nunca. Y creo que no entendí la serie, pero me encanta hacerlo porque soy muy bueno. Bueno, voy votando en dos elecciones presenciales. En las primeras voté a Jorge Altamira. En la anterior voté a Pino Solanas. Y en la próxima creo que voy a votar a Javier Milei. Otra cosa que voy a decir es para hacer el amor porque soy virgen. Es virgen. Es virgen. Porque amo las mujeres y amo al gimnasio, pero no hago nada al respecto. No voy al gimnasio y no lo hago. Ah, ama, pero no lo hace. Ojalá pueda quitarme la virginidad del gran hermano. Nada, y como último les dejo mi frase de cabecera. Si le envidia mata, te quedan pocas vidas, Gata. Si le envidia mata, te quedan pocas vidas, Gata. Es muy buena, me gusta. Voy a empezar a usarla, voy a empezar a usarla. Pero me mató esto de que quiere entrar a la casa para, bueno, no ser más virgen. O sea, si uno hace una comparación para que... Me no tendría que haber dicho algo de eso. Claro, para si vos vas a entrar a un casting, tenés deseos de ingresar a la casa, hermano, vos podés comparar a este chico que después no podés coincidir o no, este tipo tiene más posibilidades que menudo ingresar a la casa. Sí, viste que eso. Por lo menos se esmeró. Pero me mata, me gusta el gimnasio, amo el gimnasio, pero no hago nada, dijo. Está bien. Está perfecto. Es un tanto en mi valencia, después soy malo odioso, pero soy buena a la vez. Y en política está decidido, porque primero dijo, no sé quién, Pino Solana, y después a Milei. O sea, más o menos va por el mismo rumbo. Ahí está. La verdad que la tiene re clara políticamente. La tiene clara, sí. Pero este no también, no es policía también que lo despidieron de la fuerza. No. Señor, no. ¿No hay otro más? Es influencer. Este es influencer, por ahí se ve un par de videos. ¿Son todos influencers? Todos influencers, todos. ¿Usted es influencer? Pero a mí me encantó, si la vida mata, te quedan pocas vidas, gata. ¿Usted es influencer? ¿Usted es influencer? No, yo no soy influencer. No, no, no. Los influencers tienen como millones de seguidores, yo tengo 6.000 nomás. Si me querés seguir, arroba Camila Barón. Para que me den más cáncer. Bueno, y de aquí tiene muchos seguidores, es Zulma Lobato, que ganó un juicio. Me lo pasaste vos a eso también, me hiciste hoy el día, la noticia del día. Crónica, te ve de vera, de vera indemnizó. Está muy mal, quiero salir en defensa tuya. ¿Por qué? Muy malo, el compañero de trabajo que te comparó con Zulma Lobato, Marcelo no puede hacer eso. No, yo no fui influencer. ¿Y vos también eres atrevido? No, no. Crónica deberá indemnizar a Zulma Lobato por daños y perjuicios, porque durante una entrevista en el 2011, mientras sufría una descompensación, estaba siendo filmada todo lo que le estaba pasando allí en ese momento, sin, bueno, obviamente ya haber consentido esta grabación, esta filmación. Claro, lo que pasa es que se prestó tantas veces a este tipo de cosas que la gente crónica, que tiene un humor particular de la hora de informar, entendió que siguió el juego de Zulma. Pero bueno, el juicio lo perdió. Sí, lo perdió, lo perdió. Así que bueno, Crónica TV deberá pagarle a Zulma Lobato por esto, que fue allá por el 2011. Bajó popularidad, ¿no? No está más, o por lo menos no la veo más tanto en la tele a doña Zulma Lobato. Sí. Y bueno, algunas de las palabras que Zulma dijo fue, me molestó, hubiera preferido que eso la gente no lo viera. Petinato hacía un programa, no sé cómo se llamaba, y decía, vamos a hacer el Zulmatazo. Los que manden una foto con la boca abierta de Zulma Lobato participan de un concurso. Claro, porque en ese momento que ella la estaban filmando y estaba siendo atendida por el SAME, estaba como descompuesta y le había quedado como la boca, la carretilla media para un costado. La estaba pasando mal realmente. No te ríes, la estaba pasando mal. Estoy tratando de aguantar, pero bueno. No puede ríes. Eso me produjo mucho enojo, pronunció Lobato en diálogo con Franco Torchia en el 2021, que fue el año pasado. En base a eso hizo la denuncia después. Franco Torchia, ¿no es el de Match Music Cotto de nuestra época que estaba con el otro ojo claro? Sí, ¿te acordás que hacía Cupido? La respuesta. ¿No era Cupido de Match Music? Sí, por favor, muchachos, no se hagan los pendejos si todos tienen mi edad, más o menos. Ahí, andamos los 40, 42, 43. Bueno, lo bueno es que Zulma recibió dinero y que estuvo internada un largo tiempo por esto que le había pasado y demás, pero pudo ganar el juicio a Crónica TV. Vamos a los ganadores, señoras y señores. ¿Les gustaría o no les gustaría más? ¿A Marías sí? Ser parte del gran hermano, el que vimos recién. Me gustó ese casting. Yo la verdad que voto a ese y al otro que presenté varias veces. ¿Cómo era el de costado? ¿Cómo se llamaba? No sé, no me acuerdo ahora. Tomás, Tomás, Tomás Harwell. Bueno, ya vamos a estar... El pibe de 21 años que estudia, no sé, de comercio interior. Mostrando algún que otro casting. María. María se ha ganado entonces de... Waffle Skin. Waffle Skin. Tiene que pasar directamente por ahí, María, así que vaya a buscar su prenda. Sí, pasa por Waffle Skin y ya nos comunicamos para que... Salud para Luciano que se está preparando allí junto a Vanessa que tiene un vestido. Tiene copas de cristales ahora. Ah, cambió las copas, tienes razón, tenés en cuenta. Sí, porque rompieron todas las... Se rompieron todas las copas. Al final es que no tiene filtro, soy yo, pero contás todo. No, yo decía, y quizás no tengo que ahora hacerme la buena porque como que lo mandé al frente. Deja las ventanas abiertas. No, no sea así. No sea así. No se manden al frente. Se lojó conmigo. Esas cosas no están bien. Nos vamos. Nosotros nos despedimos. Mañana es viernes, señores y señores. Sí, Gladys, la bomba tucumana vino con esa pollerita hoy. Quizás como viene mañana. Nos vamos a la... Nos vamos. Nos reencontramos mañana. Y si tenés envidia, como es, pocas vidas te quedan. No, no. No, 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 no. Eso es lo que más me hiere, que tengo la camisa negra y una pena que me duele, cual parece que solo me quedé. Tengo tu cura, troqueta, tu mentira, que maldita malos me la había y aquel día. Tengo que no me perder el veneno, malduevo de tu amor, yo que te morí por.